Pues aquí estamos, aquí estamos de nuevo en Skyrim. Señora, deje de acosarme, me tiene usted, de verdad, hasta los huevo. Voy a subir menos volúmenes, que no escucho, Ana. Hola. Escuchame. Un momento, que tengo que tabular, que no me está haciendo caso. Hola, Fico, ¿qué tal? ¡Toma! ¡Vámonos! Bueno, ¿por qué digo eso si puedo hacer esto? ¡Hola! ¡Y papirondas! Ya está. Bueno, le he cambiado... Ay, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le he cambiado la... ¿Dónde se agachaba esta hija de puta? La iluminación... Mirad el cielo. Esto ya es otra historia, por favor. Esto ya es otra historia. ¡Aplausos! ¡Ole, ole, 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 oh! A casa, te entiendo. Tengo unos hijos esperándome y también soy feliz. He metido sobre todo tema visual, ¿sabéis? O sea, lo que es... Es que hemos triunfado como los chichos, pero bueno... Lo que es mods de personajes y tal, no he metido. Meteré posiblemente. Vale, estamos en una misión en la que habíamos venido a ver al... Ver tu culo, el niño este, que nos ha dicho... Tienes que matar a Gertrudis la buena. Que en realidad es una hija de puta que tiene unos niños totalmente hechos una verga, Pueblositos míos. Oye, no perse, por favor, ¿eh? ¿Dónde se salía uno de aquí? Por favor, que estoy perdida. Ah, por aquí. La gente se ríe de las cosas que no creen. Muy bien, porque se rían de mí, que no me creen. Vale. Nos vamos a... ¿Dónde vivía esta mujer? A la ciudad en la que vivía esta mujer para matarla, ¿vale? El niño tiene un nombre, pues, muy normal, creo yo. Podríamos hacer una predicción a ver cuánto tarda la Lidia en parmarla. Ah, sí. Pues venga. Predicción. Os hago una predicción en el chat. Predicción. Iniciar previsión. Vamos a decir... ¿Cuándo morirá Lidia, mi fiel... ¿Cómo era? A Petekander. Morirá. Estamos en el capítulo 5. Pues voy a poner... Capítulo 5 o 6. Capítulo 7 u 8. O antes... Bueno, tiene que ser dos opciones, en realidad, ¿no? Pues ya está. Capítulo 5 o 6. O capítulo 7 u 8. Ha tomado por culo. Ahí está. 5, 6, 7, 8. Si no muere, pues... Damos palmas con las orejas. ¿Esa predi no se va a completar hoy? No. Es que yo no creo que vaya a morir hoy. Bueno, pues, espérate, que la hago de nuevo. Voy a hacer un... Unprediction. No puedo hacer un unprediction. Vaya. Voy a hacer una predicción de nuevo. Prediction. Terminar participación. Eliminar. Y devolver puntos. Vale. Voy a poner... ¿Muere hoy? ¿Sí o no? ¿Muere hoy la Lidia? ¿La Lidia? Sí. No. Ahí está. Iniciamos Prediction. Yo le tengo confianza. Amiga, no... No. Amiga, hay que ver cómo es el amor. ¿Tú quién eres? Chulo, mierda. Soy el dueño de la gran. ¿De la gran? Uy, le he gustado tanto que mira cómo se me ha quedado mirando. Míralo, míralo. ¿Qué le pasa? Todos saben que ese crío aretino está haciendo un ritual con la intención de invocar a la... Los Mar Cruel han sido marineros desde hace generaciones. La verdad es que lamento no haber seguido los pasos de mis antepasados. ¿Pero por qué? No, perdóname. ¿Me he cruzado en tu camino? Sí. Efectivamente. No sé qué le ha pasado. Qué poco duró la predicción. Es verdad. Ha durado poco. No me da cuenta. Bueno, nos vamos. ¿Dónde está el carro? Ah, sí puedo hacer viaje rápido. Cállate. Vale. Me he bajado también para ver el mapa más bonito. Que yo creo que sí. Vale. ¿Dónde está esto? Que yo me entere. Ya lo ves. La vida es así. Tú te vas. Y yo... Enriften. Me quedo aquí. ¿Has visto el mapa? Qué bonito. Oy, oy, oy. He votado con 20k que sí. Ahora es cuando os digo que Lidia es inmortal. No. Tiene vida. Uy, las luces. Uy, las luces. Por favor. Hay un boticario en la ciudad. Pero se encuentras en la pasarela baja. Así que si vas a ir por allí, mantente alerta. ¿Dónde era esto? ¿Dónde estaban los niños del coño? Están para allá, ¿no? ¡Ay, Lidia! Todo el día es medio como los jueves. ¡Cojona! A ver. Ahora hay niebla. Yo creo que por eso se ve así. ¿Sabéis? De día se verá diferente. ¿Dónde están los niños? Aquí. Bueno. Pues tú y yo despista. Ah, que te meto una hostia. Bueno. Lidia, ¿estás? Bueno, digo yo que sí. Vamos a matar a la chocho gordo esta. Vale. ¿Dónde está esta hija de puta? ¿Dónde está esta hija de puta? Mira, mira, mira. ¿Qué quieres? Aquí no se te ha perdido nada. ¡Mira! A ti me das igual. Es lo que hay. Los hijos de los cerdos. Mira, esto es para mí. ¿Y esto qué coño es? A ver. Leer. De Tinson Bane. Nadie ni siquiera los esforzos oscuros más ancianos. No sé qué. No sé qué. Podían recordar la época de los orcos. No sé qué. ¿Qué dice esto aquí? Estaba leyendo sobre los orcos. Sobre mí. Cualquiera que fuera el nalosabundo y pestilente Draedra de Oblivion que les conjurara difícilmente hubiera podido crear una amenaza más constante para el bienestar de las razas civilizadas de tan real que los repugnantes orcos. Que estaba leyendo racistada sobre mi persona. ¿Perdona? ¿Perdona? Tena la tiene, pero que el juego la tiene marcada como esencial. Cuando está que se va a morir, se queda medio tirada en el suelo. Bueno, eso cuenta como muerte. Los orcos se distinguen fácilmente de los demás humanoides por su estatura. Suelen alcanzar los 40 pertans si su peso es de 15.000 agites. Sus brutales rasgos similares a los de un cerdo y su hedor. Son agresivos, moralmente grotescos, intelectualmente estúpidos y sucios. En justicia, las razas civilizadas de Tamriel deberían haber podido eliminarlos de su territorio hace mucho tiempo, pero su felicidad, astucia animal y su curiosa lealtad lo ha hecho imposible. Hija puta, te merecen morir. Ahí te quedas con tu libro racista de mierda. ¿Y esta qué la pasa? Hola. Quitarse, quitarse, coño. ¿Y esta por qué echa a correr? Pero con pasión. ¿A esta no la tengo que matar? Yo aquí estoy tan contenta. Ahora me van aquí a apresar. Hola, Ladino, ¿cómo estás? Sí, sí, la señora esta es una floja. ¡Hostia, que aquí no es! ¡Quita, Lidia! Pero señora, que con usted no se está metiendo nadie. Uy, qué pesado. Ah, ya no la quiero matar, ¿para? La victoria es tuya, perrito. ¡Que sí! Bueno, voy a hablar con ella, a ver si me dice algo. ¿Habla conmigo, Constanza Micaela? ¿Que hables conmigo? No quiere, pues nada. Hasta luego, Lucar. Yo si hubiera visto a alguien matar a mi jefe, hubiese aplaudido, me hubiese levantado a la mesa y hubiese bailado un zapateado. Hubiese hecho eso. ¿Por qué andan que no he tenido yo jefes gilipollas? Bueno, pues ya estaríamos. ¿Qué tengo que hacer ahora por aquí? ¿Yo de las misiones? Cuéntale, Aventino. ¿Otra vez para allá? ¿Otra vez me tengo que ir a la ciudad del chochonese? Míralo, otra vez para allá. Pues no, vamos. Bueno, nadie va a saber que he sido yo. ¿Una orca? Yo creo que no. Sí, sí. ¿Y dónde me ha dejado esto? ¡Coño! No estoy yo ubicado. ¡Ay, que me caigo! ¿Dónde tengo que ir? Para allá. ¡Fo! ¡Fo! ¿Cómo llego yo para esta casa? Uy, por aquí seguro que no. Oye, no veo una mierda. Tenía yo una antorcha, ¿no? Objetos. ¿Armas? No. No tenía yo una antorcha que se la había yo sisao a alguien. Varios. Amatista, flauta, no sé qué. Ta-ta-ta-ta-ta. Tiras. Torch. Torch. Equipar la torch. Lo que sé, es que no veo una mierda. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua mía. Muy bien. Pues págatela, Fursia. Vale, no sé cómo llegar hasta ahí. Paseo por el barrio gris y dejo que esos bienes gris sepan lo que quiero. Ay, qué gente más pesa, Dios mío bendito. ¿Por dónde puedo cruzar? Por aquí. Hola, Paradela. Hola. Y luego duerme en una posada o una cama fuera de las ciudades. ¿Y por qué tengo que dormir? Si quiero hacer el trasnoche. Vale, aquí está la casa del chiqui. ¡Vámonos! Con el contraste para los colores y tal se ve más oscuro. En ajustes lo podrás subir. Ahora lo miro. A ver. Hola, chiqui. Sí. Ya la he matado. Ha muerto. Este niño... Aladino es lore de este juego. Y a ti te puedo robar aquí... Cosas. Uy, las ropas buenas estas. 40. Menos que nada. Voy a leer esto. Un beso, querida madre. Así que deseas convocar la hermandad oscura, ¿verdad? ¿Quieres ver a alguien muerto? Reza, hijo. Reza y deja que la madre noche oiga tu súplica. Debes realizar el más profano de los rituales, el sacramento negro. Vale. Crea una efigie de la víctima que sea tu objetivo. Órganos reales, incluyendo un corazón, un cráneo, huesos y carne. Y rodeala con velas. Tiene que apuñalar la efigie repetidamente con una daga en la que habrás frotado antes los pétalos de una planta de vellada más. Mientras susurras, Santa Madre, Santa Madre, envíame a tus hijos. Por los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Madre mía. ¿Y de dónde ha sacado este hijo de puta el corazón? Vale, voy a ver lo de los ajustes. Sistema. Configuración. Gráficos. Subimos una mijina al brilliqui. A ver. Mejor. Es que vosotros lo veis más oscuro que yo. Os voy a hacer algo. Algo bonito. A ver. Os voy a hacer... No, así no. Así, ¿qué tal lo veis? ¿Mejor? ¿Lo veis mejor? Sí, ¿no? Pues venga. Así. Uy, otra vez agachada. Nena. Arriba España. ¡Ole! Bueno, pues muy bien. Ahora podríamos ir a hacer la misión principal. Seguir con la historia principal, creo yo. Ay, chica, de verdad que agobio de señora que siempre la tengo detrás en el ojo. Del culo. En el ojo del culo. Vale. Sangre de dragón. No, esto es otra cosa. Estos son los sectarios. Esto no es. Es el cuerno de Jürgen. Efectivamente. Aunque esta no me importaría nada hacerla, en verdad, ¿eh? En verdad ir a Solstein a darme de hostias. Debería mirar en la barca que hay en Ventalia y que han usado para venir desde Solstein. Solsheim. ¿Cómo coño se llama? Estoy en Ventalia yo ahora, ¿no? Busco una barca. ¿Quién maneja mi barca? Me voy a quitar la misión, las otras misiones, para no darme... Para no liarme. ¿Cómo va afuera? ¿Que está la barca afuera? Escucha que me está marcando. No, me está... Ah, sí, sí, que está ahí. Vale. Vale. Esta es la de los sectarios que me querían matar. Así que vamos a ver si nos metemos de hostias con alguien. A poder ser. ¿Está ahí? ¿Cómo se va para allá, chocho? Coño. Si me meto yo al agua me congelo toda, ¿no? No está la cosa para ponerse a nadar, sinceramente. ¿La Solstein no te pedía un nivel alto? Ah, no sé. ¿Dónde lo pone lo de los niveles? Esa es un DLC. Entonces no la hago. La dejo para más adelante. No lo pone, ¿no? A ver... Puedo hacer esta también. En tiempos de necesidad. Es que, la verdad es que Markath es un sitio que yo me pierdo lo más grande. Lo de la Guardia Roja. No, hombre, claro, Sergio. Eso lo sé, pero me refiero. Que si es una que se necesita un nivel alto, que se necesita estar más avanzada en la historia. Yo ahora soy nivel 6, entonces a lo mejor me dan pa'l pelo. Eola quiere que traiga al hermano Berulo, no sé qué. Mira, voy a hacer esta misión. Mejor. La del sabor de la muerte. Sabor a Tris. La Guardia Roja es facilita. Bueno, pues la hago luego. Es que era por no ir directamente a hacer la del cuerno de Jürgen. Pero voy a hacer esta. Me tengo que ir, me tengo que ir a Markath. Creo que es igual. O como coño se llame ese sitio. Ya lo ves, la vida es así. Madre mía. Menos mal que tengo el viaje rápido. Tú te vas y yo me quedo. Mira qué bonito, Kaiju en Skyrim. Qué simpático. O sea, que se activa por nivel. Puta, de muchichi. Han asesinado a alguien en Riften. Una anciana que dirigía a un norte. Esos pobres niños tienen que estar desconsolados. Uy, sufriendo están. Madre mía del amor hermoso. Llorando. Estoy llorando por ti. Vale. Esto, esta misión que vamos a hacer ahora, es la de los caníbales. Que me han dicho... La sangre y la plata. Me han dicho, tráete aquí a un señor que nos lo vamos a comer con patatas. Y he dicho yo, pero yo me pido la alita derecha. Me han dicho, bueno, entonces vale. ¿Es por aquí o es por arriba? Mira, esta ciudad, el que la hizo, tenía un lío en el coño que no te lo quiero ni contar. Por favor. Bueno, he llegado. Los DLC mejoran al terminar la traba principal. El primer DLC, lo que te dije ayer, hay riesgo de bug. El tercero por temas de historia. El segundo es más de chill. Puedes hacerlo cuando quieras. Vale. Qué ganas de meter a Anchorchazo. ¿Sí? Dumeiker, tú eres de Anchorchazo la gente. Skyrim. Ha visto ruina. Mis primeras veces en Skyrim. Mírala. Protagonista tiene que ser siempre la Lidia. Yo tenía que aquí traer a un señor, ¿no? Porque entonces, ¿para qué me marca que venga aquí? Porque yo el señor este no sé dónde está. El pedazo chocho. ¿Estará por aquí él? Ah, vale. Que está por aquí él. Míralo. Aquí está el jarekrina. Bueno, ya no necesito llevar la antorcha encima. Yo me voy a poner el eunucador. Que es mi arma favorita. ¿Por qué llevo las flechas detrás? Pues no lo sé. La vida me trata regular. Salud, camarada. Necesito viajar con un sacerdote. Doy por hecho que buscas la protección de Arkai mientras escarbas en alguna fría tumba, ¿no? Sí. Mis obligaciones me retienen en Marcat. No sé si podría ayudarte. Habría tesoros para repartir. Te pagaré. Vas a venir conmigo ahora. Habría tesoros que repartir. Le voy a decir. No sé. Mira, en el clero de Arkai tenemos un chiste. Es mejor un bolsillo vacío que una tumba llena. Ah, toma por culo. Le voy a intimidar, pero le voy a tener que pagar. Creo que tienes que calmarte antes de que llame a los guardias. Es una cantidad considerable. Supongo que puedo ir contigo en una breve aventura. Voy detrás de ti. Ay, nena. Es que no hay manera. Es que no hay manera. Se vienen muchos clips. ¿Ah, sí? ¿Tú qué toses? ¿Qué pasa? ¿Ahora te gusta que yo hable con otras personas? Estás celosona. Es catalán. Ay, pobre. Vale. ¿Y dónde tengo que ir yo ahora con este pedazo de chocho? Understone. Keep. Esto no sé qué coño. Capilla de Namira. Vale. ¿Y esto dónde coños es? Tengo que salir, ¿no? Para llevármelo. Capilla de Namira. En realidad me pone que es por aquí. Capilla de Namira. Verulo, verulo, verulo. Por aquí no es. Es por la derecha. ¿Está aquí dentro entonces la capilla? Espera, verulo. Que es que nada más tú que te gusta ver la peseta, ¿eh? Qué cabrón. ¿Dónde se va? Pero si por aquí no hay camino. Maldito penco desgraciado. ¿Tendremos que ir por aquí? Ah, vale. Tiene sentido que sea por aquí, ¿no? Ahí estamos. Vale. Ya está. Vamos. Lidia, eres un poquito estorbos. La Lidia a lo mejor me la dejo por el camino. Vale. Y ahora tenemos que irnos... ¿Nos tenemos que ir de aquí? ¿Fuera de broma? ¿Pero por qué me sale esto? Mapamundi, por favor. Hasta aquí. Menos mal que tengo caballo. Pues va a venir este cabrón corriendo detrás. Sí lo digo. Qué felicidad me va a dar tener un caballo. Y que tener a estos gilipollas detrás. ¿Uy? ¿Sólo a mí? Anda. La nota pone. Tonto el que lo lea. ¿De quién es? Tómica negra. No pude verle la cara. Pero me pagó una buena suma para que te la hiciera llegar. Parece que ya está. Tengo que irme. Escucha. ¿Qué me ha dado este ahora? Estará en libros, ¿no? Es esta. Nota misteriosa. Es esta. Me han pillado. Hacienda me ha pillado. Los dos euros. Que no he reflejado en la factura. Agencia tributaria. Bueno. Lo sabemos. No sé qué coño tenéis que saber. Pero bueno. ¿Cómo se sale de esta puta ciudad? Es que es un follón esta ciudad. Os lo juro. Le tengo manía a lo más grande. Lo sabemos, dice. Pero ¿qué vas a ver tú? Anda. Hacienda somos todos. Me ha pillado Hacienda. Ha dicho. Estos dos euros. Hija de puta. Ganancias indebidas. Vale. ¿Dónde está mi caballo? Este es mi caballo. Míralo. Qué bonito. Se llama Cuesco, ¿vale? Aunque no se le pueda poner el nombre. Se llama Cuesco. Nos vamos. El monje. Vamos. A ponernos las pilas. Lidia. Yo te diría que te subieses. Pero como sé que te gusta caminar. Vámonos. Tacata. Ese. Lidia te ha traicionado. ¿Por qué? Me pregunto qué significará esa mano negra. Pues no sé. La verdad. Pero no me digan ustedes nada. Que yo ya sé que es la Hacienda de Skyrim. No vayas a la marca del mapa. Cerca hay una cueva. Es ahí. Lo otro es otra entrada. Pero ¿y por qué no puedo ir por esa entrada? A ver. Oye. Una cosa. Vamos a hacer un pequeño disclaimer. Si yo pido ayuda y me ayudáis. Perfecto. Pero no me digáis todo. O sea. No es cuestión de que yo esté jugando. Y me digáis. Hace esto. Haz lo otro. Vete para allá. Vete para acá. O sea. Consejos. Si yo los pido. Todo fenomenal y perfecto. Pero no hace falta que ustedes me den. La guía completa de juego de Skyrim. Parte de mi intención con este juego es cagarla. ¿Vale? Equivocarme. Ir por donde no debo. Dar vueltas. Morir. Si puede ser. ¿Cómo coño se va para allá tú? Capilla de Namira. Aquí hay un camino. Pero por aquí no se puede cruzar. Voy a tener que dar una vuelta. Hay un mod de monturas para NPCs y van todos a caballo. Pues a lo mejor lo miro. Mano negra no en un grupo musical. Puede ser. Claro. Claro. Como dice Okomoy. O sea. Que yo. De verdad. Cuando necesito ayuda os lo voy a pedir. Prometido. Os lo prometo. Pero no me digáis todo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque entonces. Entonces lo que hago es que yo. Me salgo. Me salgo. Y pongo. Que juegue el chat. Os imagináis que se pudiera jugar por comandos. Molaría. No pasa nada. Fico. Si el tema es. Que no es porque lo haya jugado. No. Es porque. Quiero disfrutar la experiencia un poco. Y ver qué tal. Pero bueno. Que no pasa nada. Que me perderé. Y si me pierdo. Pues me encontraré. Y si me tiro. No pasa nada. No te preocupes. Yo me pierdo. Y me encontraré. Eventualmente. Mina izquierda. Y la mina derecha. La minita. Y si piso la gallina. Junio la gallina. Tiene. Cien de armadura. Mira la hija de puta. Como se ha puesto aquí tumba. Bueno. Mi comando sería. ¿Pavo? ¿Y esta persona que hace aquí? ¿Qué haces ahí? Metía en el agua. Que frío el coño. ¿Qué haces ahí? Coño. Así lava la ropa. La meten en un cubo. Y se meten al río. Y se menean. Oye. ¿Dónde está el camino? ¿Esto es el camino? Ah. Pues sí. Jejeje. El baño del año. Efectivamente. Vale. Aquí pone. Witte. No sé cuánto. Markar. Hare Fronen. Voy a tener que cambiar los... Ay, coño. Los marcadores de los sitios. ¿Eh? Porque se leen fatal. Yo en realidad voy a una cueva que no sepa dónde está. Mira. Yo creo que por aquí como hay río no voy a poder pasar para allá. ¿No? ¿O sí? Es que no me estoy enterando de la misa a la mitad. Sí, sí. Por aquí. Claro. Aquí no aparece el puente. ¿Por qué no aparece el puente? Tengo que seguir recto. La primera a la derecha. Vamos a intentar ir por ahí. Va. A ver, a mí que esté en español me da igual porque al final pone los nombres de los sitios, ¿no? Pero yo quiero uno que sea elegible, por favor. Porque, Dios mío, es que para verlo tienes que hacer... Es imposible. Que sé que lo hay porque me suena que Juan cuando jugó a esto se lo puso. Y ahora era aquí a la derecha, si mal no recuerdo, ¿no? Según esto. Sí. Pues venga, vamos a perdernos. Diego, precioso, ¿cómo estás? ¿Has visto la vegetación? Mira, 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 mira las montañas. Ahora esto se ve. ¿Qué es eso? Un cabrón. Disfruten de la música, yo me callo. Ay, yo, yo, yo. Uy. Uy, la mierda. Bájate. Bájate, gilipollas. Vamos a... Contra los renegados, que esto ya les he hostiado yo más veces. ¿Dónde está el otro? Corre, chocho. Coño, los caballos estos no veas, eh. ¡Toma! Ala. Ya está. Coño, que mi caballo ha venido aquí a participar. Qué boni, qué bonito, pues, cómo le sabe hoy. Los caballos participan locos, eh. A ver, granate, pa' mí. Armadura, no sé qué. Arco renegado. Es que me da fatiga. Bueno, 145. Hostias, eh. Si lo vendo... Y esto también me dan 100. Pues pa' mí. ¿Y dónde están los otros que matan? Lo que pasa es que a esta pobre mujer la han matado. Me da penita. Buonero. Ala de Actias Luna. Ganzúa. Ya lo siento, eh. Oro. Putrefacción de la mira. Flecha daga, no sé qué. Mitsuki, preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, reina? Muchas gracias por esa pedazo de raíz. ¿Qué tal ha ido ese directito? ¿La puedes asustar con un comando? No, pobrecica mía. No llega a tiempo, ya está. No pasa nada. Pero el caballo este anda que no me gustaría quedármelo. Es robar, pero más triste es de pedir. Bienvenida a toda la gente bellísima que veréis con Mitsuki. Aquí estamos en Skyrim. Yo soy Tricia Curtis. Estamos intentando ir a una cueva a meternos de putazos. Si os queréis quedar, está siendo muy divertido, entretenido y maravilloso. Skylar, miau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, la puerta. Me ha parecido aquí ver una puerta, ¿no? Esto de aquí va a estar aquí mes y medio. ¿Cómo está la bonita joven? Muchas gracias, Bonico. Cuando me dices lo de jovencita, digo, ay, no me digas jovencita, que me emociono. ¿Cómo estás, precioso? Muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Doce mesazos ya, que te como la cara. Muchas gracias, Bonico. Oye, que se me ha quedado pillado la fuente de actividades. Dame un segundo. Que vuelvo para arriba. Ahí está. Eh, vale. A ver. Arriba, chica. Arriba. Eh, venimos aquí. Nos vamos a perder por la cueva, ¿vale? Nos vamos a perder por la cueva. Yo voy a ir aquí con esto en mano. Y yo empiezo a robar. A robar, a robar, pollo para cenar. Se supone que estamos siguiendo una historia que es que este monje, no me acuerdo si fue este o uno, uno hermano, porque es hermano Berulo, pues uno de los hermanos Berulo. Tengo tres mil años más que tú, Bonica. Tres mil años, dice. Qué exagerado. ¿Qué tienes? ¿Ochenta años ahora? No. Eh, decía que había gente entrando en las tumbas. Entonces, y llegué yo un día y me encontré una señora que me dijo, es que servimos a no sé quién. ¿A quién servían? Espérate, os voy a decir el nombre. Servimos a Namira. Namira. Que Namira es una diosa del canibalismo. Bueno, no sé si es una diosa o algo. Un demonio o qué. Entonces, esta gente se come a los muertos. Dice, ay, que no tenemos hoy tupper de macarrones. Pues nos vamos a la tal y nos comemos unos muertos. Y me ha dicho, tráete a un hermano de estos, que la carne de monje está muy rica cuando lo haces con patatas. Y a ella que vamos. Eh, hola, Mitsuki. Preciosa. Todo fenomenal. ¿Y tú qué tal? Diosa, en esencia. Digo yo que sí. Tendrá un aliento buenísimo. Vamos, el aliento entre ajo y pimentón. Ataque de pelo nazado. Pero bueno, Fran, muchas gracias, precioso, por ese regalazo de Suba, Mitsuki. Muchísimas gracias. No veo una que me interese. Nada más que veo aquí un túnel un poquito arriquitrado. Todo bien, me alegro mucho, reina. Oh, ño, la kayakiría. Uh, con la sangre. Yo voy a agarrapiñar. Ah, bueno, esto pone que está vacío. Y esta también. Oye, está todo robado aquí. Todo sangrentado. Hola, buena noche. ¿El monje ese dónde está? Monje, mierdas. Tira para adentro. Os traigo aquí un primo. Hola, ¿qué tal? Uy, mira, aquí hay dos chachos. ¿Eso es falso? ¿Eso es falso? ¿Qué amiga? ¿Qué amiga? ¿Qué dice? ¿Falsa? Ah, que le está hipnotizando. ¿Y si le meto yo una hostia a ella? A ver, yo no tengo especial interés por este señor monje. Pero, ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿No? O si le hago un... Porque ya me sé dos gritos. Le puedo hacer un... No te tumbas y descansas mientras preparamos la comida. Necesito tenderme. Será solo un minuto. ¿Qué hacemos? Vale, pregunta para ustedes. O ustedes eligen. ¿Dejamos que le maten? ¿O le salvamos y matamos al resto? O sea, es que no sé. Yo realmente no es que quiera servir a los caníbales. ¿Sabéis lo que os quiero decir? A mí los caníbales me dan un poco igual. Pobre hombre. ¿No? Hombre, claro que le van a matar. Sí señor, le van a matar. ¿Queréis que yo vaya con los caníbales? ¿O no? Que a lo mejor los caníbales luego me intentan matar a mí. Entonces yo ya pues doy una hostia, ¿sabéis? ¿Qué preferís? ¿Os da igual? ¿O no os posicionáis? Claro, yo el canibalismo me pasa un poco igual. Elimina los draur de la cueva de Cuenca Cantilada. Habla con Neola. Comienza a ver lo que te siga. Lleva a Verula a la capilla de Namira. Verula te ha cobrado. Hostia, esa es verdad, eh. Esa es cierta. Esa es cierta. Me ha cobrado. Nada, nada. Porque se lo coma. Es verdad. Que se lo coma. Chica, ¿te apetece chuletita? Vamos. Pues yo también me alegro. Yo esto no me lo voy a comer. Pero yo estoy aquí un poco por la experiencia, ¿sabéis? Yo por la experiencia vengo aquí a... ¿Qué pasa? No me apetece ahora. Es que vengo comida, eh. ¿Y tengo que matarle yo a Verulo? Es que yo no tengo trinchaera. Yo tengo leunucador. Yo puedo dar una tapita de escroto. Si os apetece. Mira, eh... ¿Os puedo robar? Esto es para todos, ¿no? Ay, si no hay nada. Qué lástima, si no tenéis nada aquí. Yo esto, como ustedes venís aquí a comer... Yo esto me lo llevo, ¿no? Esto no es de nadie. A ver. Vamos para acá. Vacía y esta vacía. Uy, uy, uy. Tapita de escroto con una cañita. Muy rico, eh. Qué rechupen. Hombre, el eunucador tiene esencia. Eso es seguro. Tiene como lo que decía yo ayer. Que ahora se ha puesto de moda la trufa. Y que todo tiene como... Como sabor a trufa. Pero que es todo mentira. O sea, que han tenido que coger un trozo nimio de trufa. Y con eso te hacen siete toneladas. Pues esto igual. Si pone vacío, ¿por qué le doy? Pregunto. O venga, vamos a aplastar la trufa al Berulo. Berulo, mira qué bien. Voy a amortizar los 100 dineros que te he dado. Mira, toma. ¿Que alguien me ayude? ¿Ha dicho? ¿Han dicho que alguien me ayude? ¿Márchate, come? Yo no quiero comer de esto. Que no, que no. Me cago. Que alguien me ayude. ¿Está esta gente aquí por su voluntad? No creo, ¿no? Estáis todos engañados. Esta se va a llevar una hostia. Mírala. ¡Hostias! ¡Liadón! No vamos a morir aquí. Ya te lo digo yo. ¡Ladón! ¡Ah, toma por culo el canibalismo! Un huevo a un lado y el otro lo mismo. Fin. Ya está. Yo quiero pensar. Encima, no he podido hacer una misión porque tenía que entregarle uno de estos algo. No, chico. Pues si eres un asesino, pues no te voy a entregar nada. Que te joda. Llave de los establos. Ahora, pa' mí. Oro. Llave de la compañía comercial. Pa' mí. Vámonos. ¿Esta gente estaba aquí por algo? Como mira. Los príncipes de Aedra. Los es como una mira. Van desde un simple loco a cabrones como Mérgones Dagón. Vamos, que son mala gente. Pues ya está. Ah, toma por culo. ¿De esto tiene algo así un valor que a mí me interese? No. Yo creo que a mí esto no me nome, eh. No me nome. Yo no quería comer y me sabía mal el dejar a esta gente aquí. A mí me sabía mal. ¿Qué gris que os diga? Me sabía regular. Ahora, ¿a este hombre lo he matado yo? Sí. Eh, ¿me debía 100 pesetas de whisky? Sí. ¡Hostias! Recuperación, eh. Ya no me deben nada. Estamos en paz. Rest in patche. Eh, ¿puedo llevarme túnica? Quejadot. ¡Ay, ay! Para vender. ¿Y dónde está la chochona que he matado yo? Ahí está. Oro. Poción de curación. Pa' mí. Pa' mí. ¿Qué más? ¿Qué más? Espada. No sé qué. ¡Uy! Anillo de caballero menor. ¡300! Esto me lo voy a poner. Esto me viene muy bien. Hay joyas que son un poco ñordas, en verdad. Collar de oro. Bueno, este sí. Este está bien. Anillo de plata. No estaba viendo yo los anillos. Es que no soy yo muy de anillos. Este no tiene nada. ¡Quité! Tomate, no sé qué. Brazales. Pa'lante. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Tú no robas a los muertos? Te vas a hacer ahora la intensa. ¡Hala! Vámonos. Solucionado. Estamos estupendas. Uy, nena. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me he cagado! ¿Qué pasa? Que no se salió de los sitios. Pero he dicho, ¿cómo? Que de repente he entrado y he salido. Me he cagado, ¿eh? He dicho, de repente la diosa esta trigémina me ha hecho un encantamiento para que no pueda salir de aquí en mi vida. Hubiese estado muy guapo. No te lo voy a negar. Hubiese estado guapísimo que me hiciese eso. ¿Por aquí hemos entrado antes? No me suena a mí esto en absoluto. Pero no me suena, vamos. Te lo digo que no me suena de nada. ¿Me ha venido por aquí? Yo creo que no. Estoy yendo por otro lado, ¿no? Mírame. Me estoy perdiendo como una pedazo de penca. Bueno, pues nada. ¿Dónde vamos a parar ahora, chocho? Ah, sí, sí, claro. Si sonarme me suena. La sala me suena. Pero claro, yo ya me he perdido. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por dónde se salió aquí? Ah, pues lo vas a encontrar tú. Porque yo no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo. Y ahora, salimos de aquí y sin caballo. ¡Ole, mi coño! Que me lo he dejado el caballo en el otro lado. Pero bueno, hago viaje rápido y punto pelota. Vaya tela, ¿eh? Mira, lo que yo te diga. ¡Lo que yo te diga! Nos vamos. Viaje rápido. ¿A dónde? Pues no lo sé. Más misiones que tengamos. Mira, la misión del Jürgen. ¿Esto dónde es? Ahí yo el Morphal este no lo tengo desbloqueado. No. Pues yo qué sé. Me voy a hacer el viaje rápido aquí y le digo al del carromato que me lleve. ¿Sabéis? Aunque me vendría bien vender lo que tengo. Pero... Aquí no sé dónde lo puedo vender. Porque esta gente no tiene dinero para comprar. Esta gente son unos ratas. Aquí estos son tiendas. Tú tienes aquí un tenderete. Esto del mercadillo. No. ¿Y esto de aquí qué es? Quita a Lidia. ¿Quién vive aquí? Coger dinero. Ah, tintero. Digo, uy, dinero. Falsificar números. Pero aquí quién falsifica... O sea... ¿Qué? Caja fuerte. ¿Qué le pasa a esta? Que tiene el baile de zambito. Lidia, tira para allá que te voy a dar una hostia, ¿eh? Uy, qué angustia de señora. Esta me la voy a dejar en otro lado. ¿Necesitas algo? No. A ver. ¿Qué tienes tú para comprarme? Porque ella tiene... Ocho de dinero. No me interesa nada. No tienes nada. Pobre. Sí, claro. Me voy. Me voy. Si tus ojos eran marrones o negros... Es que negro, de repente... Twitch dice... Ofensivo. No existe el color negro. En fin. Twitch. Cuidado. Vale. Hemos dicho que yo tenía que irme a... ¿Cómo se llama? Mortal. Mortal para atrás. Señor, ¿me lleva usted a la mortalidad? Por favor. Que sí, que sí. A Mortal Kombat. Vuelve a subir y nos vamos. Claro. Aquí me subo yo sola. Y esta viene detrás caminando. No podría hacer un tiempo mejor. Mírala. Ja, 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 ja. Ay, qué lástima. La chocho esta que viene detrás caminando. Qué pena más grande. ¡Oh! Qué frío. A ver. ¿Qué pasa por aquí? ¿En qué estamos metidos? Ay, el Jarl. ¿De qué habláis? ¿Del dragón? ¡Hostias! ¡Uf! De repente me he quedado ciega, eh. Yo no soy hechicera. Ya tiene suficientes problemas. Mantente alerta en todo momento. En cuanto a seguridad, mortos. Tengo mucho que... ¡Hostias, dragón! No te creo. ¡Dragonazo! Que yo tengo el grito. ¿Dónde está? Pero yo no veo nada. ¿Qué pasa? Socorro y echan a caminar. ¿Dónde están los dragones? ¿Y por qué esto se ve así? Dios mío. ¿Esto es niebla? ¿O esto es que alguien fuma porros por ahí? ¿Pero qué miráis para arriba si no se ve nada? ¡Cabrones! No se ve nada en este pueblo, eh. Dios mío bendito. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es noob dog. Totalmente. No, soy de casa Tarradellas. Dios mío bendito. Que no se ve un pijo aquí. A ver. ¿Esto qué es? Taurmastish Hat. Como el Pizza Hat. Podinero. Principalmente. Esa niebla no la tengo en el juego. ¿Es del mod? Sí, sí, es del mod. Pero no me gusta. Hola, Beth. ¿Qué tal? Que sí, que sí. Soy una señora que viene aquí a venderte cosas. A ver. ¿Qué te puedo vender yo aquí? Escavas de dragón. Hueso de dragón. ¿Se lo vendo a esta o me lo quedo? Comida. Posiones. A ver, una poción que yo no vaya a utilizar. Las de aguantes que yo no las uso, en verdad. Curación las quiero. Y ya está. No puedo vender nada más. Hasta hecho. Hasta luego. Me lo quedo, ¿no? Pues me lo quedo. Sí, sí. Esta niebla es de algún mod. A ver. Está chulo, en verdad. Porque, oye. Que haya niebla te impide ver bien y tal. Y tiene su cosa. Sí, sí. Lo que tú digas. Casa de Abros. Hostia. Abros. Que esto no es como si fuese casa Manolo. O casa Pepe. Que casa de Abros. Abros es un señor. ¿Dónde están las tiendas aquí? Dios mío. Dicen que Ulfric, capa de la tormenta, asesinó al rey supremo. Que sí, que sí. Solo con su voz. Lo asesinó diciendo. Te han puesto los cuernos tu mujer. Y el otro se murió. Ten cuidado. No quiero. Ten cuidado. Oye. ¿A ti te puedo vender historias a Abros? Coño, no se ve nada, eh. Pues mira que ha venido a hablarme a mí. Mira que me sorprende que hablar no sea lo tuyo. Y ha venido aquí. Ah, mira, me voy a sacar a gilipollas a hablarme. ¿Pero usted quién es? O sea, por favor. Hablarnos lo mío, eh. Yo, Cotilla. Este, este de aquí. Tiene dos ilegítimos. Dos hijos ilegítimos. Que sé. Con la de al lado. Pero hablar no es lo... Yo... Cotilla yo... Nunca. Dijo de puta. Eh, me encanta. Es que... ¿Qué ocurre? Nada. ¿Dragones? ¿Salmones? ¿Qué dice este ahora? Ah, ha dicho dragones. Es que estoy un poco tapia. Ay, ¿dónde están las tiendas en este sitio, por favor? Me estoy muriendo. No veo nada. Estoy ciega. Mis ojos de orca... Ay, te juro que he entendido salmones, digo yo. Es que, claro, como estamos en el norte, es como si estuviésemos en Suecia. Entonces, ahí se da mucho el salmón. ¿No? O en Noruega. El salmón noruego. Salmones. Salmones, dices. Uy, carísimo, eh. Madre mía, salmón. Vamos a una cosa. ¿Dónde están? ¿Necesitas algo? Pues chico, las tiendas, ¿dónde están? Brutius. Oigámoslo. Las tiendas. Chopping. Oiga. Vamos, vamos. No tengo todo el día. El chopping. Chopping. Este señor no habla orco. Ay. ¿Cómo que salmones no puede ser? Ha dicho dragones, pero como yo estoy tapia. Bueno, aquí no hay más que una tienda. En este puto pueblo. O sea, menudo sitio de mierda. A ver, un segundo, que tiro para allá. A ver, ¿quién vive aquí? ¿Te imaginas un ataque de salmones? Ojalá. ¿Qué ha dicho este? Pero ¿por qué la gente me habla? O sea, yo tengo pinta de ser amable, ¿acaso? O sea, me he hecho una orca. No me he hecho a Heidi, ¿vale? Dejarme de mirar, por favor. O sea, que si es un pueblo chiquitito no hay tiendas. Me he bajado un este de casas y no me ha traducido las casas. A ver, ¿qué venía a hacer aquí yo? ¿Qué venía aquí a hacer yo? ¿Era esto? No, era esto. ¿Por qué he venido yo aquí? ¿Por qué he venido yo? Que no me acuerdo. Ah, ¿por qué era la ciudad que estaba más cerca de esto? Pues nada, chicos. Pues nos vamos en caballo. Vale, ya está. Nada, que nos vamos en caballo. Que he venido yo aquí, pensaba que había venido por alguna misión secundaria también, pero no. ¿La orca estúpida? ¿Cómo? Ah, yo, dices. He pensado en Gladys de repente. Por lo que sea, se me ha venido a la cabeza las orcas de nuestro mundo. Y he dicho, Gladys es maravillosa. Creo que hay un herrero, pero el herrero... ¿Dónde está mi caballo? El herrero es un poco vergas. Abre y puerta. Toma. ¿Dónde está mi caballo? Que no sé por dónde he venido. Que no sé por dónde he llegado. Mira, pimba. No quiero, pimba. Mira que eres guapa. Apuesto a que lo son. ¿Tienes la cara de mi acompañante? Che. La gente aquí se deja la piel trabajando y no se permite ni un momento de diversión. Es una lástima. Aunque no durará para siempre. ¿Tienes la cara de Lidia? Lidia, ¿esa es tu prima? Lidia, ¿esa es tu prima, chocho? Ahí va tu prima. Muy fresca para estar aquí nevando. Pero bueno, tampoco es que tú y yo vayamos... Tú y yo vamos un poco... Primavera, verano en el corte inglés. Pero esta chocho va aquí a pecho descubierto. Mira, nada más que voy a hacer un viaje rápido aquí para que me llegue al lado de mi caballo. Nada más. El mod te ha puesto el nombre en inglés. No, no. Que la traducción la tengo también. Pero debe ser que me ha puesto por encima el mod de la traducción. Por eso os he dicho que había tenido un follón tremendo. Me he bajado la traducción de todos los mods que tenía yo. Que me he bajado también. A ver. ¿Por dónde se va? Por fuera de la ciudad, porque si no... Si no, vergas. Es que claro que voy por el agua. Porque aquí esto, como no lo cruce en barco... Me voy por aquí. Toco, 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 ta, ta. Creo yo. ¡Cuidado, salmones! Lidia es más mona, sí. Eso es cierto. Puede ser. Puede ser que haya algo así. O puede ser... Michael Jackson, ¿qué haces? O puede ser que simplemente con las prisas haya puesto yo uno encima de otro y otro encima de uno. Y no pasa nada. Mira, toco, 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 toco. Ahora, es que raras, ¿no? Esquerra, republicana. Vamos para allá. Oye, ¿qué me decís del rey y lo de Freijo? ¿Creéis que Freijo va a reunir apoyos para formar gobierno? Yo espero que no. ¿Qué suena así? ¡Cojones! ¡Madre mía! ¿Qué es eso que nos persigue? ¿Una arácnida? Eh, Lidia. Lidia, que nos atacan. Que me ataca el caballo. Me cago en tu calavera bendita, que me vas a atacar todo el caballo. Vamos. Araña congeladora. Vamos, te va a comer una mierda tú. ¿Tú crees que Tamayazo es Comin? Espero que no. Vale, ¿por dónde estamos yendo? Que ya me he perdido. Hay que ir para allá, ¿no? Para allá. ¿Por qué Freijo me suena a frigorífico? Es y la R. Si quiere gobernar, necesita ir con Vox y con gente que odia a Vox. Ni de coña van a conseguir nada. Eso espero. Eso espero. Bueno, ¿esto es un perro o es un lobo? Ah, bueno, es un... Ni una ni otra. Gafas. En Skyrim se puede comprar unas gafas. Porque a lo mejor me hacen falta. Yo quiero pensar que la lista de gente con la que se ha presentado el PSOE van a ser todos fieles al PSOE. Es que si no... ¿Y este que hace aquí así? ¿Qué hace aquí para medio la nieve? ¿Qué haces aquí? ¿Estás tonto? Mike te da sus mejores deseos. ¡Un callita! ¡Ah! Hola, Mike. Mike. En plan Miguel. Mike vio un cangrejo del barro el otro día. ¡Qué criaturas más horribles! Pues hombre, tú eres un tigre que habla. Callita de mi vida. No sé yo qué decirte. A Mike le encanta la gente de Skyrim. Él miente. Se dicen muchas cosas interesantes unos a otros. Mike el mentiroso. O sea, que la gente mal, ¿no? Mike no comprende qué tiene de impresionante eso de gritar. Mike puede gritar siempre que quiere. Mike, eres más tonto que un bocado la polla. Nos vamos. Mike el mentiroso me recuerda a mi ex. Hay que decir las cosas como son. Si el rey tiene que elegir candidato, según lo que le diga a los partidos en la ronda de consulta y de los siete que han ido, cuatro han dicho que apoyan a Feijóo, uno que es muy pronto para investidura y dos a Sánchez. No, no. Sí, el rey ha hecho lo que se esperaba del rey. Y es verdad que se ha justificado diciendo que siempre propone de primer candidato la lista más votada, pero que puede proponer segundo candidato, ¿sabéis? Pero bueno, yo quiero saber vuestras impresiones. No creo yo que Feijóo tenga más apoyos. Cerro Pedregoso. ¿Esta gente es buena o es mala? ¿Ustedes quiénes son? Si no me salen en negro, o sea en rojo, es que son gente con la que se puede hablar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. A ver, quítate, que no veo. Hola, buena noche. Si has venido por la mina, ya tiene dueño y no piensa venderla. Si no vienes por eso, haz el favor de no estorbar a mis trabajadores. Pero ¿a ti quién te iba a hablar? Calva. Yo vengo a hablar a la rubia. Hola. Hola. Solo he venido a trabajar en la mina. Ya es lo único que me importa. Pues nada. Pues soy minero. Yo no tendría mucho por lo que vivir si no me hubiera ofrecido un empleo. Pues muy bien, que os aproveche. Qué gente más desagradable. No me dicen, oye, ¿quieres un café, un colacao? Nada. Ay. Tengo gafas si quieres, ya conoces mi afición. Me parece una maravilla. Pues yo tengo un caballo que se sube por encima de los riscos. ¿Qué te parece? Ala. Ni el PNV va con Feijó. Ya te digo que lo vuelven a gobernar en Euskadi. Si el PNV me ha dicho. A ver, ¿por qué tengo que ir yo ahora? Vale. Creo que voy a ir hasta aquí. Y aquí tiro para la izquierda. Porque es que aquí... Bueno, puedo ir al lado del agua, ¿eh? ¿Verdad? En verdad por aquí puedo ir por medio del bosque. Bueno, me parece una señal de una manita de un oso. Que significa que me van a dar canelita. Vamos a ir por aquí. Mira qué bonito está el cielo. Madre mía. Es que me muero con este cielo. Es que me muero. Vamos, chiqui. Toco, 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 toco. ¿Estoy yendo bien acaso? Estoy yendo fatal. Pero bueno. Es que por aquí me voy a escoñar. Si voy por abajo me voy a escoñar. Bueno, pero vamos a escoñar. Venga. Sí. Sé que puedo esprintar, pero me da pena. ¿Y esa forma de hablar? ¿No saben que están hablando con la portada del unucador? ¿Has visto? ¿Serán mierdas? ¿Y esto está congelado? Anda, anda, anda. Escucha, que se le llenan las patas al caballo. Vamos a ver. Por favor, que no veo. Bueno, no se ve un pijo aquí, eh. Estoy yendo bien. Pues seguimos para adelante. No se ve un pijo. Por aquí no se ve un pijo. Pero eso le da realismo. Aunque no se vea ni un pijo. Vale. ¿Va a salir o Sánchez o Repetición Electoral? No, yo creo que fijo no sale. Espero que no sea Repetición Electoral porque entonces yo creo que la derecha sí gana, eh. No sé, me da mi susto en el cuerpo. Uy, pues estamos aquí, aquí, eh. Por aquí cerca es. Mira, mira, ahí es. ¿Qué pone? Bueno. ¿Quién es esta gente? Eh, 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 eh. Eh, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. ¿Que le das a mi caballo? Me cago en tu puta calavera bendita. ¿Mi caballo lo vas a dar tú? Mírala. Señora, muérase. Hija de puta. Hombre, le vas a dar tú a mi caballo. ¿Tú quién eres? Vergas. Donde volveremos a votar es en Murcia. El cabrón del PP que tenemos aquí no pacta con Vox sabiendo que en una repetición consigue la mayoría absoluta y no depende de ellos. Más después de la hostia Vox y las generales, hombre. ¿Dónde está el cuerpo de esta gente que ha fallecido? ¡Bandido! Es que no me apetece robarles cosas. Mira, solamente voy a robar cosas que valgan más de 200 dineros. Aquí tienes... Mira, aquí. Bandido. Un cubo. No, gracias. Ya está, ¿no? Pues nada, vamos para adentro. Mira, me tiro. ¡Ah! Me tiré. ¿Y este lo han matado ellos? Ah, no. Oro. Puerros. Unos calzots tiene aquí el caballero. Ni un hola. Yo espero que Vox termine desapareciendo, por favor. Diosito mío, no te pido nada. ¡Vaya! ¡Ay, ay! ¿Yo qué os voy a decir? Que yo vivo en Madrid. Pues en Madrid yo nada más que quiero irme a la verga. Pero esta gente que está entrando aquí... Sí, hombre, me vas tú a mí a hacer nada. Toma. Toma. Escúchame, mira. Toma. ¡Hala! Da, sectomía a lo seco. Ahí lo tienes. ¡Ay, que lleva moñitos! Bueno, ya va, sectomía no es. Esto me lo voy a llevar. Que a lo mejor me sirve. La resistencia al fuego. A lo mejor alguno de vuestros primos tiene fuego. Oro. Abeja. Oro parece plata, no es. ¿Y esto cuánto era el bastón? Espera. Bastión. ¡Uah! Perfecto. Poción de curación. Muy bien, me viene. Calabaza, pichel. Oye, ¿yo he subido de nivel a todo esto? Uy, estoy ahí, estoy ahí, eh. ¡Ay! ¿Por qué se ha dejado de ver? A tomar por culo. ¿Que se ha dejado de ver el juego por la cara? ¡Ay, Dios mío, de verdad, eh. ¿Qué le pasa a este juego? Le metí otra hostia que se ha ido la pantalla y todo. Ahí está. Si se va a la pantalla en algún momento y estoy jugando y no me doy cuenta, me canjeáis... ¿Qué sonido me podéis canjear? Me canjeáis el no se oye. ¿Vale? Que el no se oye, seguro que miro el chat. Es que el peo me lo canjeáis cuando queréis, entonces. Pero si me canjeáis el no se oye, ahí seguro que miro el chat. Oye, ¿dónde está aquí lo que venimos a buscar? ¿Por dónde se entra? Esa, esa. Esa, esa, esa me la canjeáis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios mío, no veo nada. ¿Hasta aquí? A ver, escúchame que estoy ciega. Punto com. ¡Quita! Por aquí. Es que no se ve nada. Dios mío. Vale. Conjurador. Yo no entiendo quién estaba aquí antes y quién se ha matado entre sí. ¿Cómo? Mataros entre vosotros. Grimorio, furia. Aquí. Para nada. ¡Vamos! Sí, hombre. Sí, hombre. Claro. Que me matan al final, verás tú. Objetos, posiones. Dale, Lidia, dale. Ahí estamos. Toma. ¿Y estos? ¿Y estos qué hacen aquí? ¿Cuánto costaba la espada esta? 13. Pues agárramela que me crece. Vale. Este hacha 28. Por culo de la antocho. Amatista. 17. Agáchate que se te mete. Y en esto. 35. Pego un brinco. Ya está. Vale. Ya he subido de nivel. Pero dame un segundo. Los bandidos son unos cobardes. Sí, sí. Lo que tú digas. Pero vamos a robar. ¡Sosho! Ay, que esta está vacía. Vamos a robar. Ritmo de verdad. Ritmo pa' soñar. Vamos a robar ritmo. Por lo visto. A ver, un cofraso. Amatista. Oro. Juración. Vale. Ahora sí que sí. ¿Qué me subo? ¿Qué hago yo ahí? A mí me gustan mucho los cementerios y los cadáveres. Salud aguante. Voy a subirme salud. Sí. Vale. ¿Qué me conviene subirme? Me subo... Es que fíjate. ¿Me subo a una mano? Es que yo soy de dos manos. Me subo armadura pesada. Me veo cuando pone vacío y miras. ¿Ves? Es que yo no me fío de Skyrim. No me fío de The Elder Scrolls V. No me fío. Pone vacío. Por si acaso. Yo subiría arquería. Es que nunca utilizo arquería. Entonces está complicada esa decisión. Mamamón. Está complicado porque yo arquería no utilizo nunca. No sé si subirme discreción y esas cosas. Por si acaso en algún momento me hace falta. O robo. No sé. Es que discreción. A mí me gusta entrar y ser protagonista. ¿Sabéis? Es que... ¿Qué más? No soy de bloquear. ¿Sabes? Es que yo bloquear... No, no... Como que me sale dar. Elocuencia. Elocuencia me puede servir a lo mejor. Aunque siendo un orco... A ver elocuencia. Mira, me mejora el regateo. Atracción del sexo opuesto. Una mierda. Que es lesbiana. Sobornaros... Oh, esta es muy buena en realidad, eh. Persuasión... Intimidación... Pues nada. Me subiré. Elocuencia. ¡Hala! Ah, bueno. Esto me viene bastante nice. No, vamos. Si te voy a hacer todas las tramas secundarias... No, no. O sea, a ver. No soy una persona completista. Yo cuando me sienta a gusto con... Este juego... Pues lo dejaré. Completista no soy. Yo soy simpletista. ¿Sabéis? Joder, que pone vacío. No lo he visto. Entonces... Iré viendo. Las misiones que me llamen la atención... ¿Otra vez le doy una vacía? Pues las haré y las que no, pues no. Vale. Orito. Orito. Magia no. Magia para ti. Aquí. Orito. Y orito. Mi personaje era persuasión y elocuencia total. ¡Oh! Y aquí hay una curación. ¡Una curación! Una curación menor. ¿Y esto qué es? ¿Esta cosa brillante? ¿Un huevo? ¿Huevo de qué? ¿De qué es el huevo? Dios mío. Que no me deja verlo. ¡Huevos de oro! ¿Por qué no me dejas ver el huevo? Me cago en mi calavera bendita ya, eh. ¡Huevos de cauro! No sé qué es el cauro. Me voy. Vale. ¿Por qué tengo que ir ahora? Que estoy más perdida yo que el barco larrón. Por aquí. Digo yo. A ver. Quiero darme de hostias. Vale. Aquí hay alguien que ha salido. Sí. Mira. Yo. Oiga. Qué fail. ¡Hostia! ¡Cabrón! Sí, sí, sí. Mira. Ten cuidado tú. Oye, tú. Toma. Sin rodilla. De momento, dice. Oye, perdona. ¿Te he fallado alguna vez yo? ¿Alguna vez han muerto? No, ¿verdad? Yo sí como el meme en todos los juegos de rol. Fuerza y carisma. O constitución y carisma. La constitución. Maravillosa la española. Estupenda, eh. Si no hago el chiste me muero. Vale. Seguimos, Lidia, guapa. Que aquí hay que zurrarse. ¿Quién tendrá lo que yo busco? Uy, nena. Qué poco se ve aquí. No se ve nada. Vale. Es para allá. Con el orco que llevo estoy subiendo la herrería con furia. ¡Uh! Ay, que me lo quitan de la mano los anillos. Hombre. Es el lore de los orcos, ¿no? Que se les da bien la herrería. ¿O no? Estos son dinero. Bolsa de monedas. 41. Un strong depths. Vale. Por ahí como no me tire. El orco de los anillos. Como me parece maravilloso. Vale. Aquí no vamos a ver nada, ¿vale? Por si alguien tenía intención de ver. Pues no se va a poder. ¡Ven! Oye, perdóname. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí. No veo una verga. No veo nada. ¡Hostias! Trampismo. He caído como una penca. Y encima tengo que volver. ¿Dónde he pisado? ¡No pases tú, gilipollas! Porque a ella no se la activa. ¿Hola? Perdona. ¿Por qué a ti no se te activa? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres guays? ¿Por dónde se baja aquí? ¿Qué no veo? Me voy a poner la antorcha. Lo siento. Llegó el momento. Caen las murallas. No veo una hostia. Así por lo menos veo algo. Yo voy con orco, con espada una mano. Hechizo la otra, armadura pesada, herrero y con pico de oro. Elocuencia full. Ah. Vale. Aquí en los suelos hay unas cosas. Vale. La gracia es... No. La gracia es que tú otra vez pases por ahí y te achicharres. ¡A la Lidia! ¡Quémate! ¡Jódete! ¡Pero sal de ahí! ¡Que te vas a hacer la...! Esta tía es tonta. Esta tía es tonta. Esta tía es tonta. Un poquito para atrás, Lidia. Un poquito para atrás. Mira, se la voy a hacer otra vez. Vamos, Lidia. Joder, ahora me lo has hecho tú a mí. Ahí está, ahí está. ¡Quieta ahí, quieta ahí! ¡Aaah! Chica, ahora no vale. Bueno, me la está haciendo la Lidia, ¿eh? La Lidia me la está haciendo. ¡Ay! De hecho, Sergio, hemos hecho una poll a ver si Lidia muere hoy. ¿Hay alguien ahí? Escucha. Escucha, que ha abierto esto. Eh... Vamos a ponernos el eunucador. ¿Dónde está? Pero es que yo no me quiero tirar. Yo quiero ir por aquí, por los caminos del señor, que son inescrutables. Vendrá por aquí el bicho, ¿no? ¡Hola, qué tal! ¡Buenas noches! ¿Cómo que te mataré si me obligas? No, no. Es que esta gente tiene que morir. Lidia, no seas encima. Poción del sanador. Ah, no. Esto me da igual. Es que no, si te parece, les acaricia la nuca, ¿no? Lidia, por favor, que venimos aquí a rescatar cosas importantes. ¡Uy, un quesazo! De cabra entero. Los he empezado, los dejo porque a lo mejor tienen costra dura. Pero él no ha empezado. ¡Uf! Eh, eso tu padre. ¿Dónde viene? ¡Que no veo! ¡Lidia! Tráelos para acá. ¿No? Pon un encantamiento y llámalo así en el juego. Ah, pues por supuesto. El eunucador. Ven para acá. Tú tienes hechizo, ¿no? Gracias. Tenía calor, ¿eh? Eso. Mátalo tú. Tiene ganas de morir. Efectivamente. Tú lo has dicho, reina. ¿Y hay que otra vez para arriba? ¿Esto qué es? Daga de hierro. No, gracias. Dios mío. Hemos vuelto aquí. Por el otro lado. Vale, pues supongo que habrá que ir para allá, ¿no? ¡Que me tiro, Lidia! Ya. Lo de tener compañero me gusta porque te da un poquito de vidilla, ¿sabéis? En plan comentarios, tal. Pues tiene su gracia. No sé. Vaya hachazos ha comido, hombre. Y esta ya, cuando hace los fatalities, a mí, vamos, se me pone el culo duro. Oye, ¿estoy viviendo un déjà vu o qué cojones es esto? No estoy entendiendo. ¿Tengo que ir hasta aquí? O por aquí seguro que no. ¡Quita, Lidia! Todo puto día en medio. Vale, ahora tengo que ir hasta aquí, para ir para allá, porque claro, esto estará cerrado. Madre mía. Orientación, nivel, muerte. ¿Cómo voy yo para allá, José Luis? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Me están tangando, ¿eh? No, 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 no. Estoy perdida, hoy no me entero. No me entero de nada. Hola, Zuri, ¿qué tal? Hola, Karuta. No me entero de nada, os lo juro, estoy perdidísima. Escúchame. ¿Que por dónde es? Me voy a quitar otra vez esto. Es que no se ve... Nah, varios. Torch. Torch. ¿Y esto me lleva para arriba? ¿Para qué quiero ir yo para arriba? Si aquí esto no tiene salida. Uy. Epaminondas versus la cueva. Morimos. Míralo. Si yo sigo recto, ahora por aquí puedo escapar. Vale, vale. No, escúchame. F. Y si me tiro por aquí me mato un poco, ¿no? Creo que por aquí hay altas posibilidades de fallecer. Tendría que ir por el otro lado. Quita, Lidia. Otra vez, ¿eh? Uy, que tenía yo frío. Por lo que sea, claro, esto está cerrado, este acceso. Pero si yo hago... ¡Hare! Lo que tengo yo. La terapia esa de la... La Fuegotronic 3000. No nos está sentando nada bien a las dos, chocho. Te lo digo. Es que escúchame una cosa. Claro, esto está. Aquí es por donde hemos entrado. Tendría que yo pasar por aquí. Pero si está cerrado. Y esto de aquí, ¿qué coño es? Por aquí no se puede ir. Y aquí esto, mierda para ti. Tenemos que ir para abajo. Tengo un personaje con 600 horas. Que solo recojo leña. Ni la misión del primer dragón he hecho. Todos. Ayuda, sangre de dragón. Y yo mirando para otro lado. ¿Y tu sangre de qué? ¿Sangre de dragón? Yeah. Sin ser nada de sollo. Pero es que yo... No sé. Y ahora es que... Si no soy yo. Ah, pero es que si yo tiro para acá... Para acá se puede ir. ¿Aquí tiras para arriba? No. ¿Aquí tiras? ¿Aquí he vuelto donde antes otra vez? Dios mío. Me estoy muriendo, ¿eh? De verdad. No estoy entendiendo nada. Porque aquí me lleva a la otra sala. Que es igual. Me lleva otra vez arriba. Y aquí no ganamos nada. No sé. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dios mío. El día de la marmota. ¿Cómo se sale de este lugar? No entiendo nada. O sea. Me tengo que tirar. Ir a la izquierda. Pero es que me tiro. Y aquí a la izquierda. Aquí no hay entrada. Ni hay pollas. Claro. ¿Yo cómo puedo ir para allá? Porque para allá me sube. Esto. Este mapa está mal hecho. Me perdí. O sea. Definitivamente. No sé dónde estoy. Ni quién soy. Ni cómo he llegado a este lugar. Y aquí otra vez. Vuelvo al inicio. Ah, mira. Un cofre. Pues para Saka. Y nada. Y moriremos aquí. Verás tú. Uy. Aquí hay una poción en el suelo. Esto no se va a quedar aquí en el suelo. Esto para mí. Por supuesto. Ah, por aquí no he estado. Sí. Es otra vez esta puta sala. No sé por dónde tengo que ir. Siempre que lo sepas qué hacer. Siempre se puede hacer croquetas. Eso siempre es buena opción. Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir. Otra vuelta voy a dar. Y me quiero morir. Lidia. ¿Tú sabes para dónde estamos yendo? Porque por aquí no hay salida. Por aquí es por abajo. Y por aquí hemos venido. ¿Cómo se mueve uno para allá? Claro, esto está hecho mierda. Si yo aquí le tiro una magia de esas que hace... ¡Heya! No, el torbellino arrollador. Si yo hago así, esto no lo atravieso, ¿no? Escúchame una cosa. No funciona ya el grito. No puedo hacer yo... ¡Heya! Sí, sí, sí. Es que este mapa a mí no me dice nada. O sea, este mapa. Yo aquí no sé cómo acceder. Yo aquí tampoco sé cómo acceder. Bueno, me voy a ir por donde he venido. Porque quizás esa es la clave. Que me estoy obcecando en ir por aquí. En chamuscarme a mí el culo. Y no es por aquí. Y ya está. Porque por aquí no se puede subir, ¿no? Es que yo aquí me tiraba. Porque para ahí enfrente no sé cómo llegar. Time King, ¿qué tal? Qué genial que fuese Skyrim. ¿Has visto? He llegado tarde. He llegado como... Mil años tarde. Esto sí lo quemo. Por aquí no se puede ir. ¿O sí? Dame un segundo. Voy a churruscarlo. Hola, Gede. Bonito, ¿cómo estás? Ah, no. Perdón, que le he dado mal. Magia. Destrucciones. Eh... Llamas. Hago flash. No. Time King, muchas gracias por tu follow. Madre mía, qué perdida estoy. Y qué tipo tengo. Pues nada, no sé ir por aquí. No sé ir, os lo juro. No sé por dónde cojones tengo que ir. Me he perdido... Máximamente. Pero claro, por aquí no hay más sitios por dónde ir. En realidad. En realidad es que es por ahí. Bueno, por aquí no he ido. A lo mejor aquí hay otro camino. No, porque me dice que tengo que ir por aquí. Me cago en Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer, tío? O sea... De verdad. No lo estoy entendiendo. ¡Hala! Nos hemos quedado sin la antorcha. A tomar por culo. No, no. Estoy buscando la garra de su puta madre al revés. Pero me estoy perdiendo. O sea, no sé cómo se accede. Me tiro. Estoy en la misión... Siguiendo una de las misiones principales. Pero claro, no veo nada. No, eso no nota. Da igual que nos quememos un poco el culo. Aquí se puede ir. Esto. Aquí no se puede ir, ¿no? No se puede ir. Este camino está bloqueado. Es decir, por aquí no puedes pasar. Entonces yo lo que hago es pasar... Por aquí. Pasar por aquí. Dios mío. O sea, me siento tan inútil. Me juro, eh. Me siento inútil, inútil. Aquí estoy en la parte de arriba. Y hay una parte de arriba y aquí. ¿Y por qué no puedo acceder a este lado? ¿Qué es el lado donde estaría? Claro. Estaría detrás de todo este tumulto. Por aquí. Hay un camino que suba hasta arriba. Donde decía que si me tiro me mato. ¿Sí? Estoy pasando por muchos cambios. Me he apuntado a escalada. He vuelto a coleccionar mangas y he pasado una semana de retiro espiritual a un pueblo hippie de Granada. ¡Qué guay! ¡Ole! ¡Cómo me alegro! Son has encontrado muchas formas de cómo no hacerlo. Pero, Jesús, es que esto tan difícil no puede ser. Y sobre todo cuando aquí hay una parte de un mapa que presuntamente se puede ir por aquí. Porque si no, no me lo marcaría. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, este acceso, si subes por aquí... Es que no sé. Esto es para subir para donde acabo de estar yo. Míralo. ¿Ves? Esto es para subir. Ella, en vez de tirarse, ha bajado. Y ahora, esta parte... ...le sube para el otro lado. O sea, que es que por aquí definitivamente no se puede ir. Estoy yo secada, pero es que no se puede. Así que nada, pues nos vamos por donde hemos venido. Soso. Si me decís que hay un camino, pues lo buscaré. A ver si dando fogonazón me aclaro. No pasa nada, eh. Que me queme yo. ¿Dónde está el camino aquí para lo harto? Es que es una antorcha. Ay, la pobre Lidia que dice ahí. Camino para arriba. Hostias. Pues yo no lo veo, eh. Por lo que sea. Un camino estrecho que va para abajo. Es que esto, o sea... Literalmente lo estáis viendo más claro que yo para que os hagáis una idea. Camino estrecho. La entrada esa. ¿Entrada? Esto... ¡Ah! Que me tiro. ¿Esto es un camino? ¡Lidia, quítate, hija de puta! Que me caigo, gilipollas. ¡Qué entrada! Baja. Mira. Me está tocando a mí la polla. No veo nada. Nena, no veo nada. Gráficos. Brillo. Luego lo bajo, eh. Pero es que no veo nada. Vamos a ver. Y ahora se ve menos. O nada. El brillo esto se lo pasan por el forro de los cojones. Así que nada. No hay brillo que valga. ¿Qué entrada veis aquí? Izquierda. Por aquí es de donde vengo, eh. Aquí es de donde vengo. Lidia, quítate en cisco, gilipollas. Aquí es de donde vengo yo. Ahora a la izquierda. A la izquierda aquí. Aquí no hay nada. ¿Qué pared? Espérate. Voy a esperar a que se me rellene la magia. Lidia, quítate. Esto es una pared. Y aquí abajo... Es que no se ve nada. No se ve nada. Me puedo tirar, pero voy a morir. Entonces me da un poco de susto. Voy a guardar. Espérate. Aquí no. Eh... 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 Guardar. No se ve nada. A ver. Hola, Darian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya os digo que hay camino. Yo creo que no hay, eh. O sea, puede ser que yo... Me suba aquí por las rocas. Y me tire. Eso a lo mejor lo puedo hacer. En plan, hacer un poco la locura. Pero esto ya es bajo mi cuenta y riesgo. O sea, camino. Es que no veo nada desde aquí. Ay, que te caes con hacer gilipollas. Escucha. Me indicaba un enemigo. Pero ¿por dónde por allá abajo? Verás tú que me he quedado aquí como una subnormal. Espaminondas, hija de puta. Ay, que susto. ¿Dónde me indicaba a mí un enemigo? Si caes al agua, ¿no mueres? No, no. Esto no es el Minecraft. Yo muero igual, ¿no? ¿Dónde me indicaba aquí un enemigo? Coño, pero no me lo estoy diciendo a mí misma. Se lo estoy diciendo a la espaminondas. Cojones, que me parece, de verdad, que no hay manera de mover a esta señora. Yo por aquí no puedo ir, cariños. Es por aquí. Pues ya me diréis por dónde. ¿Qué hago? Me tiro. Por aquí acabo de venir. Por aquí es el sitio que yo me he perdido 20 veces. Y que aquí está el quemazo. Entonces, por aquí, el camino que hay único es este. Mira, la lidia se ha quemado otra vez. Este es el camino que hay. ¿Vale? Time King. Escúchame una cosa. Que el mapa lo ha abierto 50 millones de veces. Que el mapa, lo que te indica es esto. Y por aquí no me deja ir a ningún lado. A ver si es que... Buscado la ruta más cercana. No. Estoy yendo yo a mi manera sin ver el mapa. Pues tú que crees, chocho gordo. Pues no habré mirado yo el mapa ya siete veces. Ay, Dios mío. ¿Qué camino de ahí arriba? Si este camino se conecta entre sí. Y no me deja salir a ningún lado. Me hace mucha gracia cuando llegáis. Y no veis hasta aquí. En las últimas media hora. Que esto me ha dado siete vueltas ya. Entonces, por favor. Gilipollas no soy. Mis vidas. Entonces este conecta aquí con este lado. Que por ahí no me dejaba salir. Bueno, me dejaba salir a esta sala otra vez. Y por ahí enfrente se subía para arriba. ¿Sabes lo que quiero decir? Si mal no recuerdo yo. Efectivamente, se subía para arriba. O sea, por aquí no puede ser. A menos de que haya algún sitio que yo no vea. Porque está oscurísimo. ¿Qué es lo más probable? He intentado usar un grito. Pero me ha dicho que me coma una verga. ¿Es por aquí? No me lo puedo creer. Pues ya está. Pues estoy calentita. Te vas a enterar, hijo de puta. Ay, Dios mío. Qué horror. He sufrido. Es este, ¿no? El eunucador. El de guerra nórdico antiguo. Oye, pues no hace tanto daño. Me hace 33. Te vas a enterar, hijo de puta. Vas a recibir la de tu prima. Vamos, más. Oye, no me toques a mí a la lidia. ¡Toma! Toda la fuerza de mi pérdida. Uy, la madre que me parió. Qué difícil es todo. Vale, oro. Me gustaría encontrar un arma más tocha que la mía. La verdad. Porque siento que ya se me queda chico. ¿Y esto? Ah, vale. Este le puedo robar también. ¿Y aquí dentro no sale el que está dentro? Es que no se ve nada, tío. Si lo sé, no pongo los mods esos de las luces. A lo mejor el de las luces lo quito. Fijaos lo que os voy a decir. Porque aquí no se ve un pijo. ¿Y esto será para volver? Ah, no. Aquí hay veneno. Oye, esta cabeza de troll está guapísima, en verdad. Me pasa lo mismo en este juego. Muchas veces tengo lo que busco delante y no me aclaro. Claro. Pero es que... ¿Cómo te vas a aclarar aquí? Que no se ve nada. Pues si es que no veo. Madre de Dios bendito. Aquí ya sí que está el caminito. O la escalera. O como lo quieras tú llamar. Que me ataca a mí. Bueno. Ah, que me está dando a mí... Un flechipollos. Te vas a cagar, hijo de puta. Allá que te voy. Ah, no. Que eres tú. Me has disparado tú a mí, Lidia. ¿Qué me ha disparado? Ay, que me quemo. ¿Esqueleto? ¿Dónde está el esqueleto? Perfecto, perfecto. Lo que yo quería. Eh, Lidia, cárgatelos tú. Que yo no veo. Que estoy ciega. Mira, hijo de puta. Me vas tú a mí a reventar. No, 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 no. Ay. No veo. No veo, chocho gordo. No veo, Lidia. Mira, vale. Aquí hay uno seguro. Toma. ¿Qué tiene aquí él? Un mandoble nórdico. ¿Esto será dinero? Valor 35. Pues no, no es dinero. Queda aquí un señor que no sé dónde está. De su ubicada me tiene. Ah, estás aquí. Me vacila, eh, el cabrón. Vale, estoy un poquito jodida de vida. Así que me voy a meter una poción. Quiero salir de aquí ya porque no veo. Voy a ver si puedo salir de aquí. Rápido. Porque no veo nada. ¿Qué haces, Lidia? ¿Te apañas? ¡Lidia! ¡Gilipollas! ¡Sal de ahí, imbécil! Que te vas a quemar. Uy, que subnormal. Por favor, esta chica, eh. Muy mal. Vale, ¿yo por dónde he venido? ¿He venido yo por aquí? Yo creo que no porque tengo que ir en esta dirección. ¿O sí? Ah, sí, he venido por aquí. Ah, sí, he venido por aquí. ¡He venido por aquí! He dicho. ¿No puedes activar el mod? No lo sé. Supongo que sí, pero bueno. Es que me gusta el mod. Pero para ahora mismo no. De habitual, sí me gusta. Vale. Ahora hay que bajar por aquí. Vamos de Spasique. Al final, la Lidia la va a palmar, eh. No es broma. Venga, vamos a recuperar un poquito de stamina. A ver si puede ser. Y seguimos bajando. ¿Y la garra dónde está? ¿Sosho? ¿Está más para allá? Bueno. Anda, la vieja. Palabras de poder aprendidas. Desvanecer. Volverse etéreo. Polidia, eso lo voy a hacer yo. Tú no, eh. Hostia. Vale. Entonces así voy a atravesar las puertas, ¿no? Me quieres decir. He venido aquí abajo a aprender. A hacerme fantasmón. Para poder atravesar puertas cerradas. ¿Dónde estoy yendo? ¿Quién soy? ¿Dónde soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo subo yo otra vez? ¡No! Que no veo, hijo de puta. Uy, ¿por aquí se puede ir? ¿Hay algo aquí en la cascada? Que sí que hay. Hostia, no veo un pijo. No sé quién eres, pero vas a morir. Toma. Ala. Tiene ganas de morir. Efectivamente, te lo confirmo. ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí hay algo? Nada, aquí hay un pedazo de cofre. Amatista, ganzúa, oro. Los brazales para ti. Nada, Lidia. Vamos a bajar otra vez la sosa. Y ahora tenemos que volver para arriba. Que yo he bajado por ese camino. Ergo, debería poder subir por ese camino. Pero es que me ha dado la impresión de que no. ¿Qué ha pasado? Que es por aquí. Puede ser, efectivamente. No veo nada. No veo nada. No veo, no veo nada. Bueno, yo podría aquí dar la luz, pero no la voy a dar. ¿Vale? ¿Cómo se sube? ¿Cómo nos vamos para arriba? Por aquí. ¡Salta, epa! Joder, no veo nada, eh. Mira, voy a hacer algo para que vosotros veáis y me guiéis. Entonces, os voy a poner el filtro y os voy a poner a vosotros más gama. Luego la quito, ¿vale? Avisadme. Bueno, a lo mejor es que me he pasado. A lo mejor me he pasado. Pero yo creo que así por lo menos vosotros veis mejor. Y si me lío, pues me decís, por ahí no, por allá. ¿Por aquí se puede subir? ¿Ustedes creen? Así un poco vertical. Yo creo que no, ¿no? Vale, tengo que ir por ahí. Por allá. Entonces, tengo que conseguir subir aquí. ¿Cómo se sube aquí? Ah, sorpresa. ¿Por aquí? Sí, pero aquí es donde he entrado. O sea, estoy abajo del todo. El cerrojo este está en lo harto. ¿Sabes lo que te quiero decir? El movimiento... No, el movimiento ascensor del zombo. ¿Y utilizaste el grito de volverse etéreo? Efectivamente. Vale. A ver cómo se sube. Dadme un segundo que lo estoy viendo en vuestra pantalla. Dios mío, que esto es difícil, ¿eh? Vale. ¿Por ahí? ¿Voy a algún lado? Sí. Si subo por aquí... Llego aquí. Vale, vale, vale. Hostia. Estoy jugando mirando a la pantalla del directo. Esto es la polla. Y ahora, para subir, tengo que ir por aquí. Bueno, en realidad no. En realidad es por aquí. Y ahora... Y ahora puedo hacerme etérea y pasar por aquí. Hostias, hostias. Hostias. Lidia, quédate aquí. Pues no lo sé. No sé qué ha sido esto, en verdad. Esto ha sido que tengo que hacer el... Ya lo sé yo también, chochona. Tengo que hacer el... Con mis gritos. Hago así. Corre, mierda. Perfecto. Si echo a correr, mejor. Eh, sí. ¿Cómo que vamos? No te jode. A ver. No llego. Estoy sin estamina. ¡Cojones! No llego. Dios mío. Qué horror. Me parece que hay un libro que se llama Luz de vela que te ilumina el camino. ¿Crees que te ayudará con las cuevas? Hombre, seguro. A ver. Es que estoy sin estamina. Es que encima yo, de verdad. No llego. ¿Cómo hago esto? No entiendo. Es que... Me tengo que quitar esto para correr más rápido. Primero abres y luego gritas para pasar las puertas. Vale. No se abre. Quita cojones. Lidia, quítate de medio. Jalepollas. Que me vas a joder la puerta. Ahí te quedas, Lidia. Voy sola. Claro, tiene más sentido hacerlo al revés. Que me quemo. Y tú, ¿cómo has pasado? Si tú no tienes el grito, que te griten. Hoy. Nos vamos a quemar, Lidia. Me da mala espina a mí también, eh. Por lo que sea... Por lo que sea, creo que estamos un poco... Me ha dejado congelar a la vergas. Ah, bueno. Ni tan mal, eh. En verdad, ni tan mal. Lidia es Casper. Totalmente. Vale, aquí nada. ¿Y aquí qué tienes tú, bicho? Es que el veneno congelador me da un poco igual. Vale, y aquí me dice en el mapa que todo erecto. Que todo erecto, pero no hay erectidades. Entonces, camino al Chernachivo. Dios mío, este juego a veces me desespera. A ver si me dice todo recto. Me vuelvo etere aquí, supongo. Y como el camino sigue por aquí, pero aquí no hay camino. Yo tengo que hacer... Jore. Gritos. Volverse etéreo. No puedo. No puedo. Entonces no puedo hacer esto. Que sí, hombre. Hostias. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser esto? ¿Te imaginas que... Queda Lidia encerrada? Ah, esto... Es que no lo veo. Con fuego. Creía que era una piedra. Como no lo veo... Quita, soso. Como no lo veo... Por... Destrucción. Chica, un puñetazo no. Ah, creía que era una piedra. No, claro. De ser así, pues no hay problema. Vale. Nos ponemos esto. Eh... Armas. El eunucador. Y aquí le damos a la cadena. Lidia, prepárate que nos vamos a zurrar lo más grande, ¿vale? Coño, ¿y esto qué es? Aquí no hay boss. ¿No te das el conjuro clarividencia? Pues no lo sé. Sí, es el que te manda... Creo que sí lo tengo. Escúchame, lo voy a mirar. Pues no. Todos. No tengo clarividencia. Entonces me suena que lo vimos el otro día. Yo es que... Maga no soy. Una nota misteriosa. Dice sangre de dragón. Te voy a hablar contigo urgentemente. Alquila el desván de la posada. El gigante dormido en cauce boscoso. Y nos lo iremos allí. Me ha... Me ha hecho a Ricky Traun en la esta. Uy, qué cabrón. Qué cabrón, eh. Se ha llevado la garra. Oro, poción, polvo, espada nórdica. Oricalco. No sé qué coño es esto. Me da igual. Bueno, desde aquí yo puedo hacer viaje rápido. Amatista y oro. Y aquí esto está roto. Ay, ¿esta puerta dónde? ¡Uh! Nena, cómo me interesan a mí los cofres. Granato. Oro. Piedra, well clean. Restaurar la magia por completo. Perfecto. Y aquí hay una vacía que yo como siempre le doy. Porque tengo un problema de verdad con los dedos. Que es que le doy vacío y digo... ¡Ay! A ver si va a haber algo. Y le doy. Pero no. No le tienes que dar eso, sordo. Una funeraria. Muy bien. Anillo de plata. Está perfecto. Y... Ya está. Pues sí. Ese conjuro no me vendría mal. Ah, mira. Esto ya me lleva a los... A la salida. Oye, ¿y por aquí no se podía ir desde un principio? ¿Me cago en la mierda al revés? No se podía ir. No voy a manejar saberlo. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? Ay. Necesito la luz. Vamos, Lidia. Ay, aquí todavía no hay luz. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¡No! He vuelto a la sala de... ¡Qué odio! ¿Dónde estoy? ¿Cómo se sale de aquí? Dios mío bendito. Hasta aquí tenemos que ir. ¿Otra vez? Vale. Entonces, recto. Izquierda. Izquierda. Resto por aquí yo creo que no, ¿eh? Resto. Izquierda. Izquierda. Pues no, porque está cerrado. Me cago en la mierda. Entonces, ¿tengo que hacer así? Por aquí. Tampoco voy a poder, ¿no? Menuda follonera que me llevas. Yo voy a echar a correr. Y me iré por donde vea. Vamos a improvisar. Digo yo que a algún lado llegaremos. Mira, he llegado a donde me quería ir. Sin querer. ¿Has visto? Yo tengo lo que se llama el sentido de la orientación del despistado. Que es que tú coges y si miras el mapa te ligas. Pero si tú tiras para adelante, pues llegas. Pues eso soy yo. Madre mía. Vale. Os voy a quitar la gama porque os vais a quedar ciegas.com. Y no queremos eso. Orientación a la occidental. Efectivamente. Uy, no. Esto no. En filtros os pongo la gama normal. Así, ¿no? Yo creo que así estamos perfectas de gama. ¿Cómo veis de gama? Bien, ¿no? Vale. Ahora sí que sí. Viaje rápido. No, aquí no. Aquí. Hemos dicho cauce boscoso. ¿Pero por qué me pone esto aquí? Que no. Mapa mundi. El cauce boscoso. Sí. Ala. Ojalá unas cargas de C4 para reventar la cueva. Por favor. Y encima lo peor de todo es que he ido ahí para nada. Ir para nada es tontería. Pues me suda a mí la nerviosidad de la guardia. Hombre, ya. Vale. ¿La posada era esto o esto era? No, esto era la posada. Niño, que tarreo, ¿eh? Que te vayas. Perdona. A que te mete una hostia. Ay, y ahora se me ha ido el chat. Vale. Ahí estoy. Agachaditas. ¡Hija de puta! ¡Qué susto! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Me cago en tus muertos! ¡Qué susto, Tricia del pasado! ¡Me has asustado! Es con luz el mozo no es una pasada, pero lo oscuro es la muerte totalmente. Y además sin hechizo ni nada. Vale, dame la ticorena. Soy la posadera. Soy la posadera. ¿Y desviene? ¿Cómo se sube? La habitación de la izquierda. Esta es. Lidia, no. Lidia, la habitación es mía. Bueno. ¿A qué era esta? Soy yo. Vale. ¿Tenemos que hablar? ¿De qué? Lidia, eres una meticona. Quédate aquí. Soy la posadera. ¿Y qué posas? Efectivamente. Delfine, ¿puedes caminar un poco más rápido? Es que parece que vas pisando huevos. ¡Cojona! Vale. ¿Qué quieres? De mí aquí. ¿Qué quieres de mí aquí? Cierra la puerta. Cierra la puerta, que parece que va a Yubu. Hombre. Tú fuera. Coño. La atraviesa la puerta. Le voy a decir que se queda aquí. Eso. No quiero que te enteres tú de los cotillillos que no te incumben. ¡Lidia! No. Sí. No pases, eh, Lidia. Capaz es esta de pasar, que le gusta a ella. Un cotilleo, por favor. Vale. Esta puerta aquí no tienes. Eh, ¿qué pasa? Parece que los barbas grises creen que tienes sangre de dragón. Lidia es mi perro. Espero que tengan razón. José Ra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vale. Le voy a decir. Los barbas grises tienen razón. Soy sangre de dragón. Eso espero. Aunque entiende que no voy a dar algo por... ¿Le grito? Le hago... ¿Te pego un grito o qué? Acabo de entregarte el cuerno de Jürgen, llamador del viento. Eso me convierte en sangre de dragón. Te convierte en una meticona. ¿Qué quieres de mí? No he pasado por tantas penurias por capricho. Tenía que asegurarme de que no era una trampa, Zalmor. Vale. No soy tu enemiga. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Dime algo más. Eh, vale. Continúa. Venga. Me voy. Me voy. ¿Qué día más? Oscar, por favor. ¿Qué pesada eres, Xosho? Venga, sí. Tengo que asegurarme. ¿Y yo cómo sé que puedo confiar en ti? Si no confías en mí, has cometido una estupidez. No, porque te meto con el eunucador y te dejo el chocho en la espalda. Vale. Eh, ¿por qué estáis buscando sangre de dragón? Nosotros recordamos lo que la mayoría... Es el matradagón es supremo. Vale. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón. Ya lo sé yo. Sí soy. Sí. ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Así es como descubrí que era sangre de dragón. Muy bien. Y pronto tendrás la oportunidad de demostrarlo. Muy bien. Eh, ¿por qué estáis buscándolo? Nosotros recordamos lo que... Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo. ¿Qué es lo que no me estás contando? No es que los dragones regresen. Es que están resucitando. ¡Ah! ¡Están resucitando! No es que se fueran de viaje todos estos... ¿No se fue a un avenidorm? Vaya... Asesinados hace años por mis antepasados. Muy bien. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten. Ajá. Necesito que me ayudes a detener. ¿Por qué querría yo hacer eso? Es una locura. ¿Eres consciente? Hace unos años le dije lo mismo a un compañero. Y resultó que él tenía razón. Y yo me equivocaba. Muy bien. ¿Qué te hace pensar que han resucitado? He visitado sus túmulos y están vacíos. Creo que sé dónde resucitará el siguiente. Muy bien. Iremos allí. Y tú matarás a ese dragón. Vale. Si no conseguimos, te diré todo lo que quieras, ¿sabes? Muy bien. Eh... Entra para acá. ¿Y si te robo? ¿Pasa algo? Es que esto me pone coger, no me pone robar, ¿eh? Que conste. Pues, ¿qué hacemos tú? Vale. ¿Dónde vamos? Arboleda de Kynes. Allí hay un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que... No puedo quedarme a esperar a que te decidas. Muy bien. Que tengo yo que ir donde quiera esta chocho. Eh, vamos, Lidia. Sígueme. Muy bien. Madre mía. ¡Uy! Me he hecho una juke aquí yo a mí misma. Me voy. Yo tengo muchas cosas que vender antes de ir a Arboledas a buscar setas, cariño. ¿Dónde las puedo vender? Uy, de repente se ve esto como muy gris, ¿no? Va a llover. Va a llover, niño. Que te vayas. Te vas a ir tú a la mierda. Te van a dar una hostia. ¿Se le puede dar un puñetazo? O se me van a echar todos encima. Se me echan todos encima, ¿no? Vale. Aquí yo tengo para vender. Porque esto es... Un sitio. Raverwood. Un trader. Pues un trader. Vale. Lo que pone coger y no es tan rojo a la saca. El niño. ¡Que te vaya! Ah, mira. El Valerio este. A ver qué hechizos tienes. Vale. Tienes, tienes, tienes. Tendrás que ir al colegio de Hibernalia. Libros. Alzar zombie le tengo. Clarividencia. Este me lo voy a comprar. Furia. Piel robliza, no sé qué. ¿Piel robliza? Armadura, custodia inferior. Esto me da igual. Te voy a vender yo cositas. Mi arma. Mira. Vamos a hacer la venta. Armas. Tengo el arco de renegado. ¿Qué es mejor que este? Pues el arco nórdico para ti. Venga. Toco, toco. El bastón de familiar. Tracatra. El de golpe frío. Toco, toco. La caña de pescar, ¿no? Aún no he pescado, pero pescaré. La flecha nórdica antigua. Es que esto... Vendértelo para qué. Vale. De armas estamos. Atuendo. Tengo el amuleto. 10% más de daño con el escudo. Bloqueo. Es que esto yo no lo voy a usar. Pero bueno, no sé. Caballero menor. Aumenta la habilidad de armadura pesada en 12 puntos. Esto no me viene mal, ¿eh? El anillo de plata. Pa' ti. Residencia de la magia lo tengo puesto. Armadura renegado. Pa' ti. Collar de oro. Pa' ti. Le voy a dejar pelado al lucano este. Roba buena. Pa' ti. Y esto me lo pienso. Pergaminos. Bola de fuego. Yo esto no lo quiero, pana. Entonces, pa' ti. Ingredientes. Pata de cabra. No sé qué. Esto me lo voy a quedar. Libros. Nada. Y varios. ¿A este señor le vendo yo a Matista y esas cosas o no? Los peces valen su pasta. Pues me viene bien, entonces. Yo quiero tocar el auz. Yo lo que quiero es tocar el auz. ¿Y si lo secuestras? El de alzar zombie es el logo de Oblivion. Ah, sí. Bueno, tengo 1900 de dinero. Estamos bien, ¿no? Hemos dicho que esta señora me la podía casar yo, ¿no? Esta le gusto. A esta le gusto. Pero es que tenéis la misma cara todas. Esta le gusto. Le gusto, pero mucho. Pues chica, te voy a cotillar la casa, ¿vale? Oh. Claro. Escuchame una cosa. ¿Esto qué es dinero? No se oye. Gracias por avisar. No sé por qué se ha ido. De repente se va. De repente se escapa. Creo que es que el ratón me coge a veces cuando hago el scroll. Ay, mira. Ha subido este conmigo. En plan, ¿qué vas a hacer aquí? Nada, Luciano. Nada. Ha subido. Nada, Luciano. Hombre. De verdad. Qué despista. Vale. Me gustaría, me gustaría, me gustaría coger más misióncitas secundarias, ¿sabéis? Eh, nos vamos a ir, nos vamos a ir al pueblo este. Aquí. A Carrero Blanco. Vámonos. Porque quiero enterarme de cómo puedo conseguir yo una casa. Solamente por saber, saber ustedes. Y aquí a lo mejor puedo conseguir algo que me interese. Uy, ¿está chocho? ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Me cago en tus muertos! Literalmente en Luciano. ¿Qué tiene esta de armas? Maza orca. 289 de dinero. ¡Jesucristo! Martillo de guerra de acero. ¿Este es mejor que el mío? ¿En serio? Hostia, 73. ¿Cuánto era la mía? Armas. 33. Lo que pasa es que pesará menos. Peso 26 y valor 15. Y este, peso 25 y valor 300. Es que, ¿pa' qué? No voy a gastarme yo los dinero para comprarte algo que hace el mismo daño que el mío. Entonces, me da fatiga de corazón. Me da fatiga decoración. De atuendo. Es que yo llevo una armadura que da lástima verla. 1.700 de armadura. Vamos. Fumas porros. Pero no me vendría mal cambiarme el yelmo, aunque sea, ¿no? Es que el yelmo que llevo es de los elfos. No me pega. Mira, el yelmo me lo voy a comprar. Yelmo Cineplex. Entonces, nos lo vamos a poner y le voy a vender el que tengo yo. ¿Sabéis? Vivo con tu padre. En un castillo. Vale. Armas. No, atuendos. El yelmo. 22. Es que 22 dineros. Qué lástima, ¿eh? Ya está. Gracias por la visita. Mira. ¿Se puede ser más guapa? Sí. Nos vamos. Ah, mira. A veces echo de menos la vida de soldado, pero cuando abrazo a mi hija... Cuando abrazo a mi hija, pues estupenda. Abrazala fuerte. Si encuentras esa espada... Sí, sí, sí. Yo la espada ahora mismo te la traigo. Eh... ¿Cuál es el problema de Skyrim últimamente? Voy a hacer la misión. Creo que ha llegado el momento de que haga la misión de los compañeros. ¿Vale? Ha llegado el momento. Voy a hacer la misión por la cual en el capítulo 2 fallecí. Porque ahora no voy a fallecer. Voy a guardar antes. Vale. Yo tenía que venirme aquí y hablar con alguien en plan de... Yo quiero ser parte de los compañeros. Mira, ¿ves? Estos están aquí zurrándose. Olé, 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 olé. A veces hace falta un poco de sangre para acabar con el mal ambiente. ¿Puedo unir malos compañeros? ¿Entonces crees que tienes lo que hay que tener para esto? Por suerte partido. Yo no soy quien toma esa decisión. Habla con Kodlak. Vale. ¿Quién sabe? Tal vez hoy se sienta generoso. Muy bien. Ustedes pegarse. Pegarse, pegarse. Y creo que estaba aquí el Kodlak este, ¿no? ¿O no? Aquí está la novia de todas las mujeres. El próximo Isgramor tendría paciencia para tratar con toda esta chusma. ¿Dónde te posicionas en la guerra tú, chocho gordo? Kodlak dice que no hay que preocuparse. A mí me preocupa que un puñado de mequetrefe se estén alcanzando la gloria mientras nosotros estamos al margen. Dilo. Pero seguiré las órdenes del anciano como siempre. Dilo. No aceptamos a la primera persona que se presenta. Habla con Kodlak si te crees capaz de pertenecer a los compañeros. ¿Dónde está el Kodlak? ¿Tú quién eres? Ría. No, he venido a verte a ti. ¿Tú qué crees? Tengo la herrería 90. ¿Quieres que te haga un set molón? Molaría mucho que pudiera cambiar cosas. Buah, ya te digo que molaría. Oye, ¿dónde está esta persona humana? ¿Dónde está el Kodlak este? Yo creía que estaba ahí detrás. Pero no. Dilo, chocho. Dilo, chocho. No, creo que me he metido mal. ¿Tú quién eres? Farkas. Brill. ¿Tú quién eres? Lidia. Ah. ¿Tú quién eres? Que no te conozco. Vale. Aquí no está. ¿Dónde está el foro Kodlak este? ¿Estará abajo quizás? Dadme un segundo. Que creo... Quiero recordar que estaba aquí abajo. Vale. Vamos para allá. Quita, borracho, mierda. Que te voy a dar. A ver. Amigo. Este es, creo yo. ¿No? O este. Este, este. Hola, ¿qué tal? Quisiera unirme a los compis. Hola. Mira, los dientes. Los tengo todos. Tengo toda la fortaleza. Te meto, ¿eh? ¿No te crees? Yo estoy mirándola aquí. Corazón ardiente, sí soy. Sí soy. Pues soy... Eh... Sangre de dragón. Oye, porque yo no soy famosa. Mira qué porte. Mira qué poderío. Mira cómo se me ve desde abajo. Que tengo una mancha ahí. Tú estupenda. Y en el choño. En el choño. Ni chocho ni coño. En el choño. Eh... Puedo defenderme. Vilcas. Te voy a dar hasta el paladar. Venga, va. Vamos, Vilcas. Vilcas, Vilcas, que es el chocolate de la vaca, ¿no? Chocolate Vilcas. Venga, vamos. No parece que tenga ganas de que yo le dé, ¿no? Yo voy a entrar a la serie compañeros. No te fallaré. Somos compañeros. Nada más que quiero entrar aquí para que me den misiones y cosas. ¿Y dónde está la Lidia? Lidia, ah. Tienes que tener en varios el objetivo de unirte. Sí, sí, sí. Sí, no pasa nada. Sí, es que ya lo he hecho. En otras ocasiones. En anteriores episodios. Yo ya lo he hecho, pero no lo hice. Porque me mandaron una primera misión que fallecí. ¿Pero por qué me persigues? Déjame. Señor, suélteme el brazo. Venga, aquí le tengo que zurrar. Pff, lo mato, ¿eh? Hostia. Escúchame, Lidia. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, a la Lidia me la dejáis. Es que... ¡Eh, eh, 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 eh! Eres una desgracia para los tuyos. ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? Muere como los orcos inmundos. Pero si me ha dicho que... Pero escúchame una cosa. ¿Es por la Lidia? Creo que ha sido por Lidia. Os lo voy a decir. Lidia ha dicho... Que ataca a esta. Te meto hasta en el paladar. Vale. Eh... Si le doy aquí... Si le doy aquí es cuando he llegado, ¿no? Uff. Dios mío, bendito. La Lidia le voy a decir que se esté un poquito tranquila. Madre mía. Eh, Lidia, vente conmigo. Hija, Lidia se va a venir conmigo aquí. Uy, la Lidia, la madre que la parió. ¿Vas a durar menos aquí a mi lado? ¿En qué estás pensando? Espera aquí. Sí, hija, sí. Ay, Dios mío, bendito que tú crees esto. He estado sirviendo a los guerreros de Yorba. Pero ¿por qué no me dejáis en paz? Dejarme en paz. Ese no es tu sitio. ¿Qué crees que puedes ofrecernos? Hola, Vilcas. El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que... Vamos a probar. Venga, cuando quieras, ¿eh? Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes. Puedo con ello. Venga. Yismir, no saldrás de aquí con vida. No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Qué fácil. Vamos, te tenía ya derrotado. A Eorlumpa que la file. Perdona. ¿Que soy yo la becaria? Bueno, pues nada. Tengo que llevarme ahora la espada de un chochón. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Pero si soy sangre de dragón... ¿Tú quién eres? Tú eres sangre horchata. Perdóname que te diga. ¡Hala! Lidia, te vas a quedar aquí haciendo guardia ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? No, pobrecita, me la voy a llevar, ¿no? ¿Cómo que ten cuidado? Mira. Es el cuidado que voy a tener. ¡Hala! Toma. No se come hoy. ¿Qué necesitas? ¿Aún necesitas que haga algo? A ver. ¿Aún necesitas que haga algo? Eh, sí. Eh, sígueme. Vámonos. Ay, las brasas, que me quemo los pies. Sangre de chihuahua. Dejaré la granja para que trabaje por ti. Hombre, cuando tenga yo granja... Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora a afilar esto? Tengo que ir... ¿Dónde tengo yo la misión? Un ojo en la oscuridad. No. Este. No. A las armas. Esta es. Tengo que ir... Aquí al lado, en realidad. Vilcas estaba como en lo alto. ¿No? ¿En algún lado? ¿Está como detrás? ¿Dónde estaba el Vilcas este, coño? No, está para allá. Está para allá. ¡Ay, Lidia! Que te voy a llevar por los cerros. La Lidia detrás de mí en plan de... ¿Pero por qué tenemos que hacer parkour? Que sí, que sí. ¿Dónde estaba? Por ahí, por ahí me suena. ¡Ay, ay! Que no llego. ¡Coño! Menuda vuelta estoy dando al final. Por querer atajar. ¿Por qué? Por querer atajar. No he atajado nada. Mírala que he liado. Si me he ido a tomar por culo. ¿Dónde estoy yendo? Dios mío. ¡Ay! Que me he quedado atrapada. Atrapada. Me he atrapado una puerta. Por aquí no es. Y por aquí no puedo salir. Perfecto. ¿Os ha gustado este tour por carrera blanca? Muy bonita la ciudad, eh. Expertos en puertas metálicas. Se les da muy bien. Y sobre todo, si te pones detrás y abres, te quedas atrapada. Que te calles, hombre. Queremos pesar. ¿Dónde está este hombre? Dios mío. Míralo. Estoy siguiendo yo la señal de salir. No estoy siguiendo la señal que es. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar una horita, aunque sea dos horitas. Dos. Venga, aquí quieta. Me ha empezado a hablar un señor y yo me he quedado así. ¿Cómo se hace de noche ahora? ¿A qué es de la noche? Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Bueno. Vamos a hacer así. Siete horas aquí. Así. Estoica. Siete horas. ¿Qué hora es ahora? Las tres de la mañana. Por favor. Ay, no. Y ahora hay niebla. Cagamos. Hay niebla. Peor. No puedo. No puedo. Con demor de la pradera. Ya lo sé que no has hecho nada. Dios mío. Lo del mod este es que no sé cuál es el de la niebla. Tío, ¿dónde está este señor? Estaba por aquí detrás, ¿verdad? Y me he ido a tomar por culo por la cara. Míralo. Estaba aquí detrás. ¿Cómo se podía subir por aquí? Madre mía, el amor hermoso a Jesucristo. La vuelta ha quedado. Y estaba este hombre aquí. Y estaba este hombre aquí más tranquilo que nada. Perfecto. Hola, caballero. Te tengo que traer a ti esto. Esta espada. Toda cara blanca fumando porros. Total, eh. Vale. O sea, que Vilcas es el que dice. Eres un becario. Pues toma. Vale. Tiene que haber alguien al mando. No tienen líderes. Vale. Es el heraldo. Vale, vale. Venga. Bueno. ¿Qué pasa? Vale. Venga. A la... A la... A la... Churri se le lleva lo que haga falta. No te preocupes tú. Madre mía, no veo nada. Por favor, los porros. La fumaera porril. Acabas de llegar aquí. No me fío de la gente nueva. Me la suda. Soy Manolo. Vámonos. No, no, claro. Me he bajado muchos mods de clima. Vamos, muchos no. Me he bajado. Mods de ciudad físico y de clima me he bajado. Pues creo que un par. Entonces alguno está haciendo esto. Lo de la niebla. Que a ver. No me desagrada, pero un poco sí. ¿No está esta gente? Ah, pero yo solo soy una sirviente. Que sí, que sí. Hola, chocho. Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más. ¿Y tu escudo? Bien. Lo estaba esperando. ¿Has venido hace poco? Sí. Te lo he dicho. Es la escoria que mencionaba. Te meto una hostia a ti, eh. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. ¿Cómo? Ah, que yo le di una paliza a él. Sí. Vamos, ya te digo yo que sí. Lo mataré antes de que se me ha ido la espada. Bueno, a ver, tampoco eso, ¿no? Me la suda. No voy a dormir aquí con ustedes. Farcas, te mete un puño. No. Dame el mensafiquismo, que me lo meto por el ojete. Van voladísimos, hombre. Vale, voy a darle a este señor su espada. A ver si me dejan paz. Ah, no, que está ahí dentro. ¿Dónde estás? Mierda. Esto no... Ah, vale, vale. O sea, que tenía que seguir a Farcas. Madre mía. No me acuerdo. Claro, como esta misión la hice el primer día, ya no me acuerdo, marichochos. Claro, es que me está contando aquí su vida. ¿Dónde está Farcas? Sí, 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 muy buena gente. Oye, ¿y esto, compañeros de España? Se alegro de ver una cara nueva por aquí. Tan, 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 tan. Los barracones están aquí. ¿Qué me dices? Compañeros de España, ¿eh? Se encargará de mantenerlo limpio. Elige un catre. Pero si todos tienen dueño. Con dueño. Buenos días. Con dueño. Buenas pollas te comías. ¿Te has visto algo? Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Muy bien. Avísame si necesitas algo. A mí si buscas trabajo. Si puedo ayudarte en algo, dime. Por cierto. Sí. Hemos recibido una carta que indicaba que necesita un poco de fuerza bruta. Esta es la... Sí. No sé la causa. Solo necesito que salgas ahí fuera. Con aspecto de dureza. Y asustes a esa amenaza hasta que se salga. Vale. Muy bien. Nada más que eso. No quiero oír hablar de un... Venga. Ponte a ello, entonces. Eh, voy a guardar. Porque seguramente fallezca. Por cierto, ¿qué? Busco trabajo. Pero es que no me gusta ese trabajo. Cabrón, no me gusta ese trabajo. Que me desorino. ¿Por qué? Vale. Sistema. Guardar. Nueva partida. Ala. Nos vamos. Chiquita. Ay. No. Tú te quedas aquí. Que tú te pones a dar hostias. Que tú tienes la hostia muy suelta. Lidia, mira. Te vas a quedar aquí vigilando que no se mueva este... Este... Esto que hay aquí. Este hacha. ¿Vale? Te cubro las... Como quieres, Zane. Ala. Hasta luego, Luca. Nos vamos. Hombre, que si me acuerdo la que se lío. Todavía me tiembla a mí el culo. Vale. Tengo que entrenar. Ah, que aquí no es. Bueno. Doy la vuelta. No pasará. Me ve y dice... Vaya. Puta madre. Vale. ¿Cómo hago para pegar puñetazo? Me tengo que quitar el arma, ¿no? Le doy aquí y le doy tro. Y entonces... Se me pone magia. No quiero magia. Ahí estamos. Así voy. A puñetazo. Fue mi descenso a la locura, literalmente. ¿Por dónde se baja ahora, Soso? Que se me ha olvidado. Que ya yo me pierdo. Me das a mí tres calles y ya estoy perdida. Míralo. Ay, que me estoy viendo por donde no es. ¿Cómo se iba uno aquí a tomar por culo? Buenas noches. Por aquí. Vale. Tenemos que ir a amenazar a un señor que es rubio y su madre es una hija de puta. ¿Vale? En un castillo. A veces lo traigo gordo. A veces lo traigo fino. Trabajo con mi madre. En un castillo. Mira. Era una casa de estas, ¿no? ¿Y con tu madre? ¿Dónde estaba la casa de este señor? ¿No era esta? De Drunken Hussman. No, esta no es. O sí. A ver. Eh, no. Aquí. Tengo que ir. Tengo que ir. Intimida a ídola batallador en carrera blanca. ¿Aquí vivía este? ¿No era aquí? ¿Tú quién eres? Pues tú no eres. Hasta luego, Lucar. Pero sé que estaba por aquí. Creo que estaba muy lejos la casa. Ya me la he marcado en el mapa. A ver si me quiere indicar cuál es. Yo ya voy con el puño puesto, eh. Quiero que lo veáis. Yo ya voy con el puño puesto. Por lo que pueda pasar. Los pedos que te tiran. Quita mierda. Te reviento, eh. Qué pena no poder pegarle a esta criatura. Vale. Pues está aquí abajo la casa. O estoy ciega. ¿Será esta? ¿Usted quién es? Hola, bala débil. ¿Tú eres la vieja que me metió? No. Chicos, chicas, perros mayores. Yo me enfrento a cualquiera. ¿Dónde está la casa de este señor? Esta no es. Aquí tampoco. Esto es Warwiden de esto. Fuera no está. Fuera es otra misión. Chicos, pues yo juraría que esto lo había encontrado mejor el otro día. Pues no me acuerdo de estar en la casa de este señor. La verdad. Me voy a quitar todas las misiones y me voy a dejar solo esa porque estoy hecha un lío ya. Vale. Esta es la de ídolos del batallador. Vale. Tacata, tacata. O sea, que estamos yendo para allá. Bueno, como veis. Lo que es yo localizarme, no me localizo. Hay un mod para poder librarte de los niños. Pobres. Si en realidad son todo graciosos que te miran con esa cara de culo que tienen, ¿sabes? Ah, pues está en su casa. El problema es... Uy. El problema es ubicarse en Skyrim. Porque es que en Skyrim está todo fatal señalizado. Aquí estás. Ah. Hola. Me han mandado a resolver una disputa. Venga. Veamos de qué eres capaz. ¡Sacárnos! Vale, te voy a dar. ¡Ya! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Te doy hasta el cielo en la boca! ¡Ah, hostias, eh! ¡Ya! Bueno, pues ya estaría, ¿no? ¡Hombre, ya te digo yo! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! Perfecto. Muy bien, ¿no? Muy bien. Estoy hecha una... ¡Campeona! ¡Ole! ¡Que no he fallecido! ¡Uy, qué felicidad me da, eh! Armas. Me voy a poner el 1K2. ¿Le puedo pagar para que se calle? Soy bardo. Tal vez hayas oído hablar de mí. No. Marcharse es lo más duro. Lo sé. Sí. Sobre todo... Si vienes detrás de mí. ¡Madre mía! ¡Dada unas hostias como aspas de molinos! ¡Hombre! ¡Evidentemente! Y ahora... Vamos a ver qué nos dan. A ver si nos da la gracia, man, que sea. Que no sé yo, eh. Claro, es que yo cuando fui... Fui con un arma de estas. Y entonces le hice así. ¿Sabéis? Le di así en el pecho. Le hice... ¡Fore! Bueno, llamó a la policía, a la guardia civil, a la chancha, a los mosos de escuadra. Vinieron todos. Bueno, una maravilla. Farcas, ya está avisado. Ya está. Yo, para amenazar, un talentazo. Venga. Busco trabajo. Vale, ¿qué quiere? ¿Qué dice esta hora? Yo soy muy fuerte. Más que el vinagre, nena. A ver, Skior, ¿qué te pasa? ¿Querías verme? ¿Tú? Llegó el momento que a las murallas... Me voy a cargar a toda la población de Carrera Blanca. ¿Qué quieres decir? Vale. Pues el Woodrard, este no sé lo que es. Hay una misión que le puedes hinchar de palos al bardo. La quiero. Venga, lo recupero. Cada línea entre el respeto y la adulación, sangre nueva. Hemos decidido que esta será tu prueba. Farcas será tu hermano de escudo en esta empresa. No. Él responderá a todas las preguntas. Intenta no decepcionarme. Anda, vete a cagar. A ver, Farcas, ¿dónde estás? ¿Qué nombres tenéis? De verdad, Marra. No te puedo llamar José María y Antonio José. ¿Qué pasa? ¿Va a ser mi hermano de escudo? Muy bien. Tu compañero sustituye a tu seguidor. ¿Qué es el Woodrard, este? Me la puedo quedar. Muy bien. Vale. Te veré en el túmulo del hombre de polvo. No te retrases, hermana de escudo. Uf, que me llame hermana este hombre. O sea, es como los chavales que dicen bro. Y este dice, hermana. ¿Te imaginas a la EPA dando un golpe de ventrílocuo? Qué maravilla el golpe de ventrílocuo. Es que, para quien no lo sepa, cuando estuvimos jugando aquí en el canal a... A Red de Retention 2. Fue ahí, ¿no? Pues iba yo con el Arturo Macarrónico. Y inventamos lo denominado como el golpe de ventrílocuo. Que es que te metía un puñetazo en el culo. ¡Trabajo con mi madre! En un castillo. Necesito ahora... Una imagen de la niña de aquí, del Skyrim. De payaso que diga, trabajo con mi madre. En un castillo, por favor. Molaría que se llamara el Farlas. Para mí, el Farlopas. Siempre. Mira, Elsie corre. ¡Vámonos! ¡Qué maravilla! Echa a correr. Farlopas. ¡Vámonos! Yo tengo caballo, eh. También te lo digo. Este va a ir a pata, pero yo voy a ir a caballístico. ¿Le puedo pegar para que se calle? Soy yo escuchando a Dalas. Lo puedo con su voz. A ver. A mí la voz me da igual. Pero lo que dice ya no me da tan igual, ¿no? ¿Mi caballo? ¿Estará afuera, supongo? A ver. ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? A ver, Farlopas. Yo voy a coger mi caballo. Tú puedes ir a pata si quieres. Pero en mi caballo tú no montas, eh. Que me costó mil bolívares. Y no me apetece. Míralo. ¡Ay, mira mi cuesco! ¡Qué maravilla! Vale. Vamos, Farkas. Mira cómo me... ¿Le puedo atropellar con el caballo? ¡Quita mierda! Vamos como para allá, ¿no? ¿Dónde vas tú? ¿Por qué no vas por el camino? ¿Qué te pasa? Bueno. Yo voy llegando, eh. Yo voy yendo tranquilamente. ¿Es ahí donde tengo que ir? Sí, porque creo que no tengo más misiones. Túmulo de hombre de polvo. ¿Hasta aquí se va a ir este señor caminando? Bueno, hasta luego. Anda, que tú fuma porros, Farkas. Si te piensas que voy a ir yo, así. Yo esto lo voy a atravesar. Vamos, ya te lo digo yo. Y este hombre, si quiere ir por el caminito, que se lo haga entero. Uno se para una nalga, otro se para otra nalga y viene la epa haciendo el bolite con el brazo. Efectivamente. Entonces te mete justo con lo que es este dedo, ¿sabes? Este dedo. Aquí con la puntica te la mete en el ano. Y ese es el golpe del ventriloquo. Que también lo podemos hacer aquí. Mira los gigantes. Son en realidad más majos. Ahí con sus mamuces y sus cosas. Oye, y los mamuces, que evidentemente el plural de mamut es mamuce. ¿Se pueden cabalgar? Molaría que no. El golpe del ventriloquo o quizal. Salgo de las sombras un momento. ¿Qué página usas para pedir kiss para streamers? Tengo una amiga que está interesada. Uy, muchas. Pero las más famosas son K-Mailer. En plan K-Mailer. ¿Y cuál es la otra? Bueno, K-Mailer es la más famosa, te diría yo. Y la otra es Lurkit. Lurkit. ¿Has probado las aerolíneas gigante? Ah, que te dan una hostia y te lanzan a... Te llevan de viaje express a las Bahamas, ¿no? No las he probado todavía, ¿no? Nada, Adrián. Un placer. Vale, supongo que es aquí. Y mi compañero se habrá quedado comiéndose un huevo por ahí. Vale. Chicos, quieto aquí. Otra vez a las cuevas. No me toques la polla. Ufff. Otra vez. No puede ser. No me jodas. Se vuelve a... Y no tengo una antorcha. Me cago en la mierda. Bueno, aquí a lo mejor se ve mejor, ¿eh? Aquí a lo mejor vemos mejor. Mira, de momento... Ni tan mal. Pues no pasa nada. Ahora le damos de hostias. Si yo esto... Se supone que será una de las misiones primeras que tengas que hacer, ¿no? No creo que te exija mucho nivel para hostiarte aquí con alguien. Cuidado con las lápidas. No quiero tener que cargar contigo al espalda. Toma lápida. Bueno. ¿Tú qué haces a mí dándome frescor del licor del polo? Pero bueno. Oye, ¿tú haces algo, Farcás? Eres un poquito flojo tú, ¿no? Toma. Golpa al escroto. Eh, un ucador. ¿Esto les enseñará? Pues no sé qué le va a enseñar porque están muertas. Bueno, ya que tú no garrapiñeas... Yo es que estoy pagando una hipoteca. Bueno, de momento no, pero la quiero pedir. Vale. Estamos bien. Me representas en las mazmorras. Es que me he metido un mod que no veo nada. Por favor. ¡Hola! Dice, vamos. Bastante bien. ¿Cómo que bastante bien? Si estás tocándote tú el escroto, hombre. Si no haces nada. Bastante bien, me dice. ¿Tendrá valor? Farlopas. Oh, tú te crees. Este soy yo. Yo echándome la silla está en agosto. Literal. Vamos, Farlopas. Vamos a conseguir lo que se tenga que conseguir aquí. Vale, aquí tiene pinta de ostión que te crío, ¿no? Mira, aquí hay un encantador arcano. ¿Y esto para qué es? ¿Para encantarte las almas? Debes conocer un encantamiento y no sé qué, no sé cuánto. Ah, yo es que encantamientos no tengo. Ah. Ah, no lo había visto todavía yo un sitio de estos. Farlopas. Me está tocando un poquito a mí los huevos, te lo digo. Vale, curación, curación, pa' mí. Vamos a darle a la palanca. Ah, te va por culo. No, así no. ¿Dónde está la palanca ahora? Aquí. ¿Que me encierro, Farlopas? No me jodas. Fíjate el lío en el que te has metido. No te preocupes. Sujétate. Encontraré la forma de... ¡Farlopas, detrás! ¡Farlopas, no! ¡No! ¡Farlopas, no! Yo no tengo la magia del truco-trucu. Sí, hombre, he visto la hora, pero aún es pronto. Pero claro, yo esto no lo puedo abrir así. ¿Qué hago yo? No importa. Ay, no. Si te mato, se podrá escribir una historia. Lo van a matar. Uno de vosotros vivirá para contarla. Hostia puta eh Que se convierte en hombre lobo En farlopas Vámonos Farlopatruco Hostias Que vas yo soy un orco Que ha sido eso Me hago orca Mujer loba Me vas a convertir Oye Osea que me tengo que hacer yo Chico eh robar 37 de dinero que le vas a dejar aquí Que te pasa a ti Que vas a dejar Uy que de dinero Como vas a dejar aquí los dineros A este señor le sobra el dinero Y yo lo quiero para mi Hombre Tu te crees que voy a tener yo esto Ala Vámonos Machista el farlopas Porque yo esto no lo vuelvo a dar eh Que si le doy Nos reímos un rato La palanca está atascada Ah pues nada Ya no vamos Vale Por aquí no veo nada Hola Hola que tal Buenos días Bueno si te doy mejor No Perdona farlopas eh Toma Que te vas a morir Que te lo digo yo Y el farlopas Bastante bien Muy bien Muy bien Oro Poción de cura enfermedad Bueno 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 Aro de cobre con onice Pa mi Bien no se que Cantares del regreso Yo es que La literatura de momento no Oro Y este ya esta Vamos farlopas Que tenemos que terminarnos esta mazmorra Antes de que yo me vaya Mira Aquí ¿Quién vive? Aquí no hay más que los muertos O los muertos me dan un poco igual Bueno ¿Qué esconderte? ¿Qué esconderte? Si estoy aquí como una campeona Hostia farlopas Que te doy Ah Este es el que veníamos a matar ¿No? Hostia farlopas Perdón Que es que no controlo Tengo mucho poderío Ala Hostia Que le he dado la suya al farlopas eh Oro Escúchame Dame un segundo Farlopas Eh Pociones Pero farlopas No te pongas en medio Gilipollas Toma Le cojo así la bolleta Y le doy un cabezazo Pero que poderío Que poderío Madre mía Por el coño metido ¿Y qué están haciendo aquí barbacoa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guerrera de la mano de plata Para mí ¿Qué es esto? Uy 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 Se ha quedado buggy yo creo eh ¿Para dónde hay que ir? ¿Por aquí? Vamos farlo Que tenemos que hacernos la mazmorra ¿Quién vive aquí ahora? Por aquí hay que ir ¿No? ¿Quién habita estos sitios? Vamos Te cubras cabrón Mira toma Me encanta El cabezazo extremo ese Madre mía Eh farlopas Ocúpate tú de ese hombre Que a mí me da la risa Venga Haz algo Madre mía No lo matas eh Le he puesto a bailar Twitch Si deberíamos continuar Pero es que yo quiero Buscarle a este hombre Los enseres 8 de oro Madre mía Yo nada más que garrapiñando esto Me estoy haciendo de oro ¿Qué dice este? Hasta la próxima Que me voy a quedar yo aquí A ver Un segundo farlopas eh Esto es una cosa De vital importancia Mierda Eh Ay No Tu puta madre A ver No Si ahí lo tenía ya Skyrim Eres un poquito puñetas eh No me lo puedo creer Cuantas ganzúas Voy a romper así A ver Ya está Dime que había Buah Bueno De verdad eh De verdad Pamear y no echar gota Si Vamos El juego El juego del amor Toma Es que ellos se cubren Y me da igual eh Hay un callita Toma Dinero Esta gente tiene mucha plata eh Nuevo nivel Farlopas Eres un flojo ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ah Que está ahí arriba Pues no lo estás haciendo eh No lo estás aplastando A la chocho Mira Así se aplasta Farlopas Pues eso te ha pasado a ti Estúpido A ver Cantar es oro Tú te crees Vámonos Farlo Dime que el chistaco ha sido accidental No hombre Eh No Eso ha sido una brisa Ay Escucha Que me da la risa Mira Una y dos Tú también quieres Toma Toma ¿Y este por qué está azul? ¿Estás pello? Farlopas Eras más rana Tienes la fuerza De un peo mal tirado Perdóname que te diga eh Así con cariño Te lo voy a decir Pero vamos Uy Espada de plata Eso seguro que cuesta pasta Cien Para mí Ay Una brisa Que me da la risa Efectivamente Diecisiete de oro Es que tú te crees Hola Cuidado hermana Ay Perdón Que es que voy Voy floja ¿Dónde está esta gente? Hola Ya estamos Racismos Eh Verás tú que yo no salgo de aquí Muere como los orcos inmundos Ahí te veo Aquí a la luz Vámonos Si os ponéis a la vez Os doy Madre Toma Uno y otro No me tocáis eh Soy la hostia Este calvo A tomar por culo Toma Toma Jódete Toma Toma Quita farlopas He muerto No Oye ¿Qué? He muerto No me he controlado yo la salud Alguien me ha venido por detrás Me ha hecho pincho taso Y he muerto Pues aquí lo voy a dejar Marichocho Vamos a hacer una guardación Guardar Y aquí lo vamos a dejar Hasta el próximo día Que seguiremos con las aventuras Con nuestro amigo farlopas